Música Amigos de Realidades, bienvenidos para el programa de hoy. Esto es Realidades. Los saluda Lucho Quirós, subconductor. Hoy el presidente Martín Vizcarra está llegando a la ciudad de Guaraz. En sí, el vuelo ya arribó hace una buena cantidad de minutos, 30, 40 minutos aproximadamente, y se viene a dirigir aquí para conmemorar el 50 aniversario del fatídico terremoto de 1970. Nosotros quisimos ingresar, hicimos las coordinaciones previas de manera sorpresiva porque no teníamos la menor información, tenemos que ser absolutamente honestos, de que el presidente venía hoy a nuestra ciudad. Lamentablemente cuando hemos llegado no nos permitieron el acceso por una simple razón. Existe una norma que solamente permite el acceso de dos integrantes por cada medio de comunicación y dos compañeros ya habían sido comisionados para que estuviesen hoy en esta ceremonia y ojalá puedan hacer alguna pregunta. Se da en una cantidad de preguntas muy cortas para toda la prensa local. Nosotros hemos tratado de ver la forma de tener el acceso, de consultar, de repente de ver la manera de poder estar, pero tampoco podemos nosotros ser prepotentes y contravenir las normas y tratar de alguna manera de sobrepasar a la policía que está cumpliendo sus labores. No tenemos ese estilo, no lo hemos tenido antes, no lo queremos quebrar hoy. Empezamos el programa desde este lugar porque de todas maneras queríamos que ustedes supieran que tratamos de cubrir la noticia, que estamos aquí, que nosotros hemos buscado la manera de entregarles a ustedes esta información y que hubiésemos pugnado por hacer alguna pregunta que de repente, no al presidente, pero sí al gobernador regional, le resultase incómoda. Pero no porque quisiésemos incomodarlo, sino porque es parte de la realidad de lo que estamos viviendo, ese abandono, ese desamparo que tenemos en lo que viene a ser la ejecución de todo lo que es salud en nuestra región. La gente se está muriendo. Yo no entiendo cómo el ministro de Salud puede, por una cifra que se soltó de 60 millones de inversión, felicitar al gobernador regional cuando somos una de las regiones con mayor índice de mortandad en todo el país y que los contagios día a día siguen aumentando. Que tenemos un hospital en Chimbote donde la tasa de mortandad es del 100%. Todo paciente UCI fallece. En donde hoy, que tenemos la entrevista exclusiva con el doctor Leandro Pérez, el presidente del cuerpo médico del hospital, el Ezar Guzmán Barrón de Chimbote, que es donde están sucediendo estas cosas terribles, pues nos da la cruda verdad de las cosas. Nos comenta que sí se está eligiendo a los pacientes por la posibilidad de supervivencia. Un paciente más joven es preferido a un paciente con mayor edad. Nos cuenta de que no hay camas, nos cuenta de que no hay respiradores. ¿En dónde está todo lo que compró Morillo? Nadie lo sabe. Me imagino que tal vez él sí lo sepa. Pero lamentablemente la situación está así. Y nosotros hemos querido venir hoy para hacer alguna pregunta en referencia a esto, para cubrir la información, pero no podemos. De todas maneras la información está asegurada porque los dos compañeros que tenemos ahí adentro son personas derechas que saben lo que hacen. Ojalá, y Dios lo permita, Joel pueda hacer alguna pregunta que logre colocar las cosas en su lugar. La información igual la van a ver por tres canales andinos en los distintos servicios informativos que tenemos, lo cual es importante para todos ustedes. Algo antes de presentar el programa en sí. Hoy, mientras hemos estado viniendo, hoy que es un día de inamovilidad absoluta, hemos visto gente haciendo delivery, hemos visto gente caminando en la calle, hemos visto demasiados vehículos moviéndose de un lado para otro. Hemos visto gente que llega de un punto a otro visitándose, lo cual está prohibido. ¿Hay control policial? Sí lo hay. Sí hemos visto policías apostados en distintos lugares, no como al inicio, pero sí lo hemos visto. Sin embargo, toda esta gente que se está moviendo, incluyendo niños, simplemente y lamentablemente no es intervenida. Lo hemos podido apreciar y no hemos querido ser incómodos utilizando la cámara parándonos para que esto de acá se registre. Esto de acá no lo quiero hacer como un tipo de denuncia, esto es como un comentario para llamarle la atención a la gente. Si bien es cierto, en la semana la gente no está respetando la cuarentena y cada día el respeto es menor. Va a llegar un día en que seguramente la gente salga sin mascarilla a pesar de que siga siendo obligatorio y necesario utilizarla. Pero también tenemos un día completo y absoluto para que no salgamos y la gente no lo está respetando. ¿Cuándo vamos a comenzar a aprender a respetar las cosas que se nos dicen? Hoy día no hay forma de que podamos trabajar. Un domingo, me refiero a un domingo. ¿Y entonces por qué la gente se visita? ¿Y entonces por qué la gente camina de un punto a otro? ¿Saben por qué? Porque existen algunas tiendas que están trabajando a puertas cerradas, porque existen algunas personas inescrupulosas ya en este sentido que están haciendo servicio de delivery, sea en bicicleta, sea a pie, incluso hemos visto un par de motocicletas. Entonces, esto es un llamado a una reflexión. No podemos seguir viviendo así. Todos decimos queremos un cambio, queremos algo mejor, pero si no somos parte del cambio, ese cambio nunca va a llegar. Si seguimos nosotros buscando que acomodarnos a lo más sencillo, dentro de lo más difícil, no vamos a poder lograr el cambio. Si nosotros seguimos criticando la informalidad y siendo parte de la informalidad, nunca vamos a lograr el cambio. Yo dejo la reflexión así, flotando. Depende de quien quiera. Tomarla, reflexionar o simplemente pasar de largo. Pero es importante que alguien lo diga. Amigos, bienvenidos a Realidades, programa exclusivo de tres. Amigos de Realidades, nos encontramos con una eminencia en lo que viene a ser arquitectura. Estamos hablando del arquitecto Luis Apiani, una persona experimentada que siempre tiene algo importante que decirnos. Hace unas semanas estuvimos entrevistando a Omar Cabello, quien es regidor de la Municipalidad de Huaraz. Él habló sobre un tema muy importante que, bueno, pues, no se tiene en cuenta desde hace mucho tiempo, y es el planeamiento urbano. Él habló sobre eso, que nuestra ciudad lo necesita urgentemente y que se tiene que haber un visto bueno para que se pueda dar y que también nosotros podemos gozar de todos los beneficios que un planeamiento urbano nos puede brindar, si es que se aplica de la forma correcta. Aquí en Huaraz hubo planeamiento urbano, pero ese planeamiento urbano se trastocó. Si nos remontamos a la época del terremoto del 70, precisamente ayer, el domingo 31, se dio un año más de esta tragedia que enlutó a todos los pueblos, enlutó al Perú y que remeció al mundo también por lo mismo que fue una tragedia muy dolorosa que hasta ahora lo sentimos. El tema es que Huaraz tuvo la oportunidad de ser una ciudad totalmente nueva, moderna, con otros estándares, y al final se hizo lo que vimos y lo que vemos. Construcciones de toda clase, de todo tipo, bueno, contraviniendo cualquier norma técnica, cualquier lógica, sobre todo sabiendo cómo se encuentran nuestros suelos. Tenemos un peligro inminente de sismos y nosotros seguimos construyendo como nos da la gana. Vamos a darle la bienvenida al arquitecto Apiani. ¿Cómo está? Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, señor Luis Quiroz, por la oportunidad y por la presentación. Soy arquitecto hace aproximadamente 40 años, con experiencia en costas, sierra y selva, y con especialidad en urbanismo. No, efectivamente, lo que usted ha dicho respecto del planeamiento urbano es correcto. Después del sismo, se planificó la nueva ciudad, una ciudad con conceptos de ciudad moderna, porque uno de ellos, uno de estos conceptos, fue que los cables, la cablería de teléfonos, electricidad, etc., fueran subterráneos, y así es como se construyó las viviendas y los edificios. Antes del sismo, la ciudad de Huaraz tenía una característica netamente de sierra, evidentemente, en donde la actividad productiva era la agricultura y la ganadería, desarrollándose en el 80%, 85% del territorio circundante, y las actividades de comercio, vivienda, educación, salud, etc., se desarrollaban en la ciudad que tenía una infraestructura de viviendas de un solo piso, construcciones de adobe, y los techos inclinados con teja. Eso es en la parte arquitectónica, y en la parte urbanística conocemos el tipo de construcciones de ciudades que dejaron los españoles, con calles angostas. ¿Y por qué las calles angostas? Porque el tipo de tránsito vehicular, vamos a decir, en esa época, correspondía a asémilas, caballos, carretas, carretillas, y la velocidad de 5 kilómetros por hora máximo, de tal manera que no eran necesarias las calles anchas. Eso fue una consecuencia, digamos, de la cultura de aquella época, lógica y correspondiente, porque, digamos, como que no se imaginó nadie, no tenían presente que podía suceder este accidente, y los accidentes se presentan intempestivamente, por eso son accidentes. Entonces, hubo una destrucción prácticamente total de la ciudad, y como eran las calles angostas, la gente no tuvo cómo correr, dónde salir, y murieron muchísimos en los aguanes de sus casas y en las calles. Y se generó una polvareda que duró una semana prácticamente. Entonces, después del sismo, en el año 70, después del sismo, se planifica una nueva ciudad, y en el año 1972 sale el primer plan de desarrollo urbano, diseñada la ciudad por el arquitecto Gunter Seminario y el arquitecto Williams, que son, como se dice en el argot criollo, vacas sagradas en urbanismo en Sudamérica. Entonces, fue diseñada por peruanos con una capacidad reconocida en Sudamérica. De tal manera que, antes de eso, también para diseñar la ciudad, vinieron una misión de japoneses para ver la resistencia del suelo, la capacidad portante, como dicen los ingenieros y los que sabemos de construcción. Entonces, estos japoneses, que son unos capos en lo que es sismos y resistencia al suelo, dirigidos por un peruano, el ingeniero Kuroigua, que ha sido asesor de Naciones Unidas en sismos, determinaron que en la zona de restauración, se llamaba así restauración, el distrito capital ahora, del río Quilcay hacia el sur, que no se podía construir más de cuatro pisos, no se podía construir más de cuatro pisos por la resistencia del suelo, y que en la zona del Centenario, se podía construir hasta cinco pisos, seis máximo. Muy bien, haciendo un paréntesis, ingenieros y personas interesadas en lo que es el comercio, en lo que es la inmobiliaria, en la especulación de la inmobiliaria y del suelo, con conceptos equivocados de lo que es la tecnología constructiva, pueden decirme, sí, pero, ¿cómo si ahora hacemos edificios de tantos pisos, y que por aquí, que por allá, y que no pasa nada? Muy bien, yo quiero decirles a todos ustedes, y a los técnicos, y a los ingenieros, y a los arquitectos que han permitido esto, que es como que si ahora, todo el mundo caminara sin mascarilla, en el momento de cuarentena, como usted dijo hace un momento, eso es jugarse a la ruleta, es una cuestión de suerte, una lotería, y la vida y las inversiones, no están para eso. Entonces, siguiendo con el tema, el plan de desarrollo urbano, generó, en esta nueva ciudad, generó una nueva identidad, una nueva identidad, de casas de dos pisos, conservando las características arquitectónicas, de casas de dos pisos, con el techo inclinado, en todos los barrios, en lotes de 500 metros. Hubo una discusión, con la gente, los propietarios, porque querían lotes de 2.000 metros, y luego, después de una discusión, y temas, que vidas y vueltas, se quedó en lotes de 500 metros, donde se hicieron las casas, en la parte de adelante, y en la parte de atrás, quedó, la huerta, o el jardín. Muy bien, se generó una nueva identidad, la avenida Lusurieda, por ejemplo, con una alameda de árboles, que la destruyó, el que fue alcalde, Jorge Moreno, la destruyó, parte de la identidad, comenzó él, y vemos como, en esta parte, de 28 de julio, hacia el sur, en Belén, estamos viendo, que los árboles, generan un ambiente, sumamente adecuado, y más aún, ahora, en el momento, del cambio climatológico, y el calentamiento global, son fundamentales, los árboles. Bueno, don Jorge Moreno, destruyó, esta parte de la identidad, y posteriormente, a través de las comisiones, calificadoras, el colegio de arquitectos, con los arquitectos, de aquella época, comenzaron a, densificar la zona, edificios de 5 pisos, 6 pisos, sin ascensor, sin estacionamientos, lo que ha generado, ahora, una falta increíble, de estacionamientos, lo que contribuyó, al caos vehicular, correcto, entonces, este, posteriormente, también, en la, en los, en las áreas, en los parques, en los jardines, de las casas, permitieron la construcción, al principio, de edificios, de 3 pisos, luego de 4 pisos, luego de 5 pisos, 8 pisos, hasta 10 pisos, como estamos viendo, sin considerar, estacionamientos, ni la dotación de servicios, agua, desagüe, electricidad, etcétera, generando también, el hacinamiento, porque la densificación, genera, el hacinamiento, y el hacinamiento, no permite, tener una buena calidad de vida, porque nos estamos chocando, empujando, rozando, y eso es lo que se llama, en sociología urbana, la invasión del espacio individual, que también se toca el tema, en psicología, nosotros, los urbanistas, los planificadores, los que hemos estudiado urbanismo, conocemos el tema, y no así ha sucedido, con los arquitectos, que vinieron de otras partes, quienes, se dieron su espacio, de arquitectos, a los dibujantes, y los ingenieros, se dieron su espacio, a los maestros de obra, quienes ahora, han sido su espacio, a los albañiles, es por eso, que cuando se hizo, el mapa de peligros, prevención, mitigación de desastres, zonificación, y uso del suelo, con el convenio, Indesipenut, en donde tuve participación, para que, este proyecto, el mapa de peligros, se hiciera, en toda la ciudad, del Callejón de Huaylas, cuando se llega, a la ciudad, Guaraz Independencia, se ha puesto, en el estudio, que, Guaraz Independencia, es un lugar, no definen como ciudad, es un lugar, hacinado, caótico, y peligroso, sin embargo, este estudio, que costó, 180 mil soles, no ha sido utilizado, desde el año 2004, por ningún alcalde, ningún regidor, ningún ingeniero, ningún arquitecto, todo lo contrario, se ha seguido, densificando, esta zona, esta parte de la ciudad, desconociendo, lo que es la posibilidad, de crecimiento, cuando se hizo, el plan de desarrollo urbano, en el año 72, la laguna de Palcacocha, tenía, medio, millón de metros cúbicos, y llegaba, el cono olubiónico, hasta el lado de Manco Capac, y hasta la zona, donde conocemos, Barranquito, el tambo, etcétera, ahora tiene, 16 millones de metros cúbicos, y ha venido, una emisión, de Suiza, de la Universidad de Zurich, y de, la Universidad de Texas, haciendo la modelación, eso, va a llegar, hasta, Quimuacocha, y va a llegar, hasta 28 Julio, y resulta, que, contrató, Espinosa Cerrón, a un colega, que anuló, a través, de una ordenanza, el cono olubiónico, transformándolo, más grave todavía, en una zona comercial, sin considerar, que hay 30 mil viviendas, por su propia información, donde hay, 150 mil personas, sin considerar, los edificios, sin considerar, que el lunes, jueves, sábados, y domingos, viene a la parada, a la cuadrante, de la parada de Quilcay, donde también, hay edificios, de 5 y 6 pisos, hasta 7 pisos, viene gente, de toda la ciudad, del Cadejón de Guaylas, y de la zona de Conchucos, 250 mil personas, más 150 mil, son 400 mil personas, y no estoy exagerando. El Colegio Matemático Honores, presenta, sus clases virtuales, ¿Cómo hacemos, estas clases? Síganme, Nuestros profesores especialistas, se reúnen, y adaptan la currícula, luego graban, o transmiten, en vivo las clases, matrículas abiertas, alto nivel académico, pensiones solidarias, llámanos, Colegio Matemático Honores. ¿Cómo estamos amigos de Realidades? Los saluda Lucho Quirós, el conductor de este programa, y bueno, esta es una invitación, bastante especial, para ustedes. En nuestro canal de YouTube, Lucho Quirós Opina, en donde se pueden suscribir, o simplemente ver los videos, vamos a comenzar, a emitir, algo que, bueno, no fue una promesa, pero sí un compromiso, un compromiso muy importante, emitir, difundir, presentarles, nuestras entrevistas editadas, en el programa, por razones de tiempo, completas, sin ninguna interrupción comercial, sin ninguna edición. Quiero invitarlos, a que ustedes puedan, engancharse, con nuestro canal de YouTube, porque vamos a comenzar, a presentarles, este contenido especial, y otros más, más adelante, para que podamos estar, bien informados. Es muy importante, que podamos ver, estas entrevistas completas, porque dicen, mucho más, de lo que se vio, en pantalla. Además de esto, también sirve, como una especie, de documento fiel, que obviamente, va a tener que ser contrastado, en el momento, en que muchas cosas, no sucedan, si es que se prometieron, o que algunas otras, sirvan pues, para corroborar, que la persona, a quien entrevistamos, dijo la verdad, o de repente no. Pero así es la información, tenemos que brindarla, tal cual es. Nosotros editamos, las entrevistas, por una cuestión de tiempo, pero no, por una cuestión de conveniencia. Por lo tanto, para eso existe, este nuevo contenido, que se llama, Realidades of the Records. Todo esto, en nuestra plataforma, de YouTube. También vamos a poder apreciarla, en nuestro fanpage, Yo Opino con Lucho Quiroz, en Facebook. En estas dos plataformas, vamos a poder apreciar, este contenido exclusivo, para ustedes. Ya saben, no dejen de ver, también, Realidades. Nuestro programa exclusivo, de tres, Canal Andino, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 de la noche, y los sábados y domingos, de 12 del día, a 2 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, viene Realidades of the Records, en nuestra plataforma de YouTube, y también en nuestra fanpage, en Facebook. Gracias, sigamos bien informados. Damos el mejor ejemplo, porque seguimos adelante, con responsabilidad, enseñando con amor, y mucha dedicación, en nuestras clases virtuales, creamos un ambiente muy especial, para que desde casa, nuestros pequeños, aprendan bien. Chavine School, educamos a distancia, educamos bien. Ahora tiene 16 millones de metros cúbicos, y ha venido una emisión de Suiza, de la Universidad de Zurich, y de la Universidad de Texas. Haciendo la modelación, eso va a llegar hasta Quinoacocha, y va a llegar hasta 28 de julio. Y resulta, que, contrató, Espinosa Cerrón, a un colega, que anuló, a través, de una ordenanza, el cono eluviónico. Transformándolo, más grave todavía, en una zona comercial. Sin considerar, que hay 30 mil viviendas, por su propia información, donde hay 150 mil personas, sin considerar los edificios, sin considerar, que el lunes, jueves, sábados y domingos, viene a la parada de Quilcay, perdón, a la cuadrante de la parada de Quilcay, donde también hay edificios, de 5 y 6 pisos, hasta 7 pisos, viene gente, de toda la ciudad del Cadejón de Guaylas, y de la zona de Conchucos, 250 mil personas, más 150 mil, son 400 mil personas, y no estoy exagerando. Yo comuniqué, a Defensa Civil, y a Indesi, en su momento, pero Defensa Civil, está manejado, por una persona, sumamente cuestionada, por su moral, que tiene como asesor, a otro amigo de él, que se pelearon, por cuestiones, me parece, de reparto, de cargos, se pelearon, y ahora siguen trabajando, y en lugar de, capacitar a la gente, del cono alubiónico, están fumigando, las calles, están haciendo fumigación, que no es el trabajo, de Defensa Civil, esa es una cuestión, de sanidad, por lo tanto, lo que responde, a la Dirección Regional de Salud, y no a Defensa Civil, entonces, esos son los manejos, esos son los peligros, señoras y señores, que tenemos, como ciudad, un plan de desarrollo urbano, que no se cumple, fiscales, que no atienden, a lo que corresponde, profesionales, de baja calificación, oferta técnica laboral, que no tiene calificación, también, y este, inadecuado, en las áreas de trabajo, que corresponde, tenemos toda esa complicación, y por eso, es que estamos viviendo, en esta ciudad, en donde, en la congestión, donde los ambulantes, a propósito de los ambulantes, por ejemplo, el difunto alcalde, hermano de este alcalde, llevó gente a Chaygua, y se ganó, una carta, del contraalmirante, puede estar, jefe de defensa civil, a nivel nacional, en esa oportunidad, en donde lo hace, responsable penalmente, por lo que suceda, pero igualito, llevó a la gente allá, vino el, Vladimir Mesa, el alcalde, Vladimir Mesa, y hizo los, los barrios, emprendedores, en donde les dio, agua y desagüe, estando prohibido, por ley, que el Estado invierta, en zonas de peligro, y sigue andando, feliz y contento, hasta se va, a, a la muriera de China, no puede ser posible, y estamos aquí, en Belén, en donde vemos, pues, uno de los trabajos, que ha hecho, entonces, y luego, también el alcalde, el hermano del alcalde, de este Mautino, llevó a la gente al Pedregal, que es uno de los espacios, turísticos, un escenario, excelente, un mirador excelente, y lo ha convertido, en un muladar, en lugar de haberlo desaparecido, y ahí hay personas, ¿no es cierto?, que tienen construcciones, de tres pisos, tienen combis, son profesionales, no tienen nada, que ver con ambulantes, ¿correcto?, el señor Lombardo Mautino, llevó a 120 familias, perdón, perdón, 120 comerciantes, lo que pasa, que acá en el Perú, en general, nuestra ciudad pasa lo mismo, el problema principal, es que, lamentablemente, el que tiene dinero, tiene y concentra poder, por eso es que hay gente, a la que nadie puede tocar, es una pena, es una lástima, pero así sucede, y bueno, yo lo que quería hablar, prácticamente, era un poco ahora, acerca de lo que usted ha citado, del cono alubiónico, a mí me preocupa mucho esto, porque se han construido zonas, como Nueva Florida, por ejemplo, y hablando de edificaciones, muy altas, de 10 pisos, en el cono alubiónico, hay varias edificaciones, de este tipo, incluso dentro de la ciudad, estamos hablando de la ciudad, la gente piensa, cono alubiónico, y se imagina la zona, trasera, justo donde está, Nueva Florida, etcétera, pero no nos damos cuenta, que el cono alubiónico, llega hasta el río Santa, vemos el mapa, en distintos lugares, pero no le prestamos, la atención de vida, ¿no? Entonces, el problema es grave, no estamos hablando, de que se viene un huaico X, y bueno, pues algo pasará, ¿qué deberíamos de hacer nosotros, en estas circunstancias, de tener estas construcciones, en cono alubiónico, porque no va a haber tiempo, para que estas personas, puedan salir hacia un lugar seguro, estando en una situación, de riesgo, y digamoslo así, una situación crítica, de muerte inminente, si es que se nos viene, para que el coche encima. Bueno, este, eso demuestra, la falta de calidad humana, antes que técnica, es falta de calidad humana, eso es lo que lleva, a los políticos, a hacer de la política, una prostituta, desde ya, comenté, que, yo decidí, no, personalmente, sino a través de reunión, con colegios de ingenieros, arquitectos, periodistas, abogados, fiscalía, poder judicial, etcétera, ahí constan las reuniones, que he tenido, se llenaba el auditorio, la indefensa civil, la indecisión, la decisión fue, que solamente se autorizaran, hasta tres pisos, de altura, con azotea, que definitivamente, solamente se pueden autorizar, construcciones de tres pisos, las que ya hay, que no se puede autorizar, ninguna otra más, y que si se ve, alguna construcción, se le denuncie penalmente, a la persona, que está construyendo, se le confisque, los materiales, y a lo que está construido, que pasa a los tres pisos, si se va a demoler, que se demuela, o que se cierre, que no se les considere, en ninguna lista, de ningún tipo de servicio, ni de agua, ni de luz, ni de cable. Ahora, esto me da pie a algo, a pasar a un tema, muy importante, con usted, que me estuvo hablando, acerca de la planificación urbana, de un lugar, a 40 kilómetros de Guaraz, en un inicio, yo dije, 40 kilómetros de Guaraz, como cualquier persona, lo pensaría, en un inicio, o sea, está lejos de Guaraz, pero pensar, en que en ese lugar, se puede hacer, una nueva ciudad, nosotros hemos visto, por ejemplo, el ejemplo del Pinar, el Pinar, es una ciudad moderna, tiene todo, muy bien organizado, es uno de esos sitios, en que uno dice, me gustaría vivir, se ve lujoso, pero, en cualquier lugar del mundo, hay urbanizaciones como esa, y es una urbe convencional, no es nada lujosa, simplemente está bien planificada, tiene un diseño arquitectónico, un diseño urbanístico, y funcional, por lo tanto, las cosas fluyen, correctamente, y es un placer, vivir en un lugar como ese, aquí en el Perú, estamos acostumbrados, pues, a nuestra cultura chicha, nuestra cultura combi, que construimos como sea, y llamamos a un albañil, y el albañil, con todo el respeto que merece, porque es un trabajo difícil, pero, de cualquier manera, hace lo que aprende a hacer, y busca que, complacer al cliente, pero no es un ingeniero, no es un arquitecto, no es alguien que esté, meramente capacitado, para ellos mismos, hacer un plan, una construcción, y que ésta sea, aún así segura, pero, si usted nos cuenta un poco, acerca de este lugar, que está a 40 kilómetros, en donde, en la pre-entrevista, yo le dije, si es que fuese ese lugar, el adecuado, para ser una nueva ciudad, ¿por qué no llevar allá, el terminal de transporte, y también llevar allá, lo que viene a ser, el terminal de abastos? Entonces, nosotros, ganaríamos mucho en eso, porque, obviamente, tendríamos más afluencia, de turismo, y de pasajeros, por la zona costa, ¿no? Y además de esto, el transporte, por la zona, que viene del sur, hacia aquí, sería un poco más reducido, tendríamos menos accidentes, y además de esto, el hecho del transporte, desde ese terminal, hasta aquí, o a las, generaría otros puestos, de trabajo, esto ayudaría, en mucho, a otro tipo de familias, y el transporte, de carga, que llegaría aquí, sería, pues, menor, y no tendríamos, tantos camiones, congestionando nuestras vías, yo creo que, con eso, estaríamos solucionando, muchas cosas, nos cuenta, por favor, un poco acerca, de ese lugar, cuál sería, la planificación, en cuánto tiempo, si es que esto se puede aprobarse, y si es que se da, en cuánto tiempo, podríamos estar hablando, de que se podría construir, que la gente podría migrar, a estos lugares, etcétera. Muy bien, muy bien, este, la idea que tienes, este, la que has propuesto, es correcta, este, y como vemos, como podemos ver, es una cuestión, de criterio, de utilizar, un poco, la inteligencia, que las neuronas, no se queden, en la, que no se queden, en la almohada, en la mañana, que se levanten, con nosotros, es un poco, de interés, y de afán, de buscar, mejor calidad de vida, lo que has mencionado, el Pinar, tiene calidad de vida, y a nosotros, nos parece, una sorpresa, sorprendente, porque como has dicho, es cierto, tomo tus palabras, es una cultura chicha, dejando eso, y hablando, de la planificación, de la nueva ciudad, hice una exposición, en la cámara de comercio, porque a 40 kilómetros, se encuentra, la comunidad de Piruro Yoco, perdón, en la zona de Piruro Yoco, donde está la comunidad, de 24 de junio, pero no es exactamente, en esa zona, en donde estaríamos, planteando la nueva ciudad, ahí está, lo que sería, el parque industrial, yo digo, que tenemos el eje, Guaraz-Casma, el eje Vial Guaraz-Casma, ya prácticamente consolidado, entonces, en esos 40 kilómetros, en esa distancia, que tú también has dicho, que ahí se estarían generando, nuevos servicios, viviendas, restaurantes, hoteles, una mejor posibilidad, de desarrollo planificado, eso es, en donde debemos trabajar, y planificarlo, no al más breve plazo, ni al corto plazo, sino, inmediatamente, tenemos, 10 años de retraso, en esa planificación, por la tontería, de pensar, que en la cordillera, no hay agua, eso no es así, eso es falso, tenemos la tecnología, y el agua suficiente, para generar, ese servicio, entonces, no perdamos el tiempo, no sigamos perdiendo, el tiempo, ya he comentado, del arquitecto, Gustavo de la Cruz, que es otra mentalidad, en el colegio, en donde, desde aquí, como ya fue el sábado, y en ocasiones, que no hemos conversado, de una vez, hagamos, una comisión, de planificación, multiprofesional, correcto, en donde estén, economistas, sociólogos, planificadores, arquitectos, ingenieros, civiles, ingenieros electricistas, sanitarios, para que, de una vez, por todas, planifiquemos, en esa zona, y, que el monstruo, inmobiliario, no, no se presente, y se someta, a lo que es, la norma de trabajo, porque, tampoco, ahí van a hacer, lo que se les ocurre, y viene en gana, y que, los técnicos, y los profesionales, que estemos metidos, en esto, no tengamos la costumbre, pues, de estirar la mano. ¿Por qué nosotros, en el Perú, en general, aquí en Huaraz, que, debió de verse, mantenido como una ciudad, más hermosa, de lo que es, tenemos lugares, que son muy bonitos, eso es innegable, pero también tenemos una zona, en la que el cemento, le ganó a la belleza, y, obviamente, la informalidad también. ¿Por qué en el Perú, no se respeta, o no se tiene, un diseño urbanístico, de las ciudades? ¿Por qué esto, no se da, como en otros países? Bueno, muy buena la pregunta, excelente. ¿Por qué? Porque los urbanistas, hacemos el plan de desarrollo urbano, que llega a la municipalidad distrital, y a la provincial, correcto, la municipalidad provincial, es la que, tiene que ver, con el desarrollo urbano, de los distritos, o sea, los distritos, tienen, este, están sometidos, en este sentido, a la provincia, y el plan de desarrollo urbano, tiene como complemento, el plan vial, correcto. Quienes, este, quienes llegan, a las direcciones, de desarrollo urbano, en las municipalidades distrital, o provincial, en todo el Perú, en todo el Perú, son ingenieros civiles, o arquitectos, pero resulta que, debe ser así, pero resulta que, hay distritos, en donde hay, ingenieros agrícolas, hay ingenieros de minas, hay ingenieros sanitarios, hay personas, que no son profesionales, son técnicos, y que por amigazgo, llevan a dirigir esto, entonces, están los arquitectos, los ingenieros, lo que debe ser correcto, ingeniero, arquitecto, y abogado, porque el abogado, tiene que ver, con lo que se llama, la legislación urbana, que debe ser, una especialidad, es una especialidad, pero sin embargo, en ninguna facultad del Perú, de arquitectura, de urbanismo, de ingeniería civil, ni de derecho, y ciencias políticas, en ninguna de esas facultades, existe el curso, de legislación urbana, entonces, llega el abogado, llega, el abogado, a interpretar, el plan, de desarrollo urbano, porque, ese ingeniero, que tampoco, tiene capacidad, capacitación, en legislación urbana, o ese arquitecto, que tampoco, tiene capacidad, y aprende en el camino, pero aprende lo malo, por eso es que no se cumple, entonces, pasa el expediente, del gerente, al subgerente, el subgerente, al técnico, el técnico, al abogado, el abogado, al técnico, al técnico, al subgerente, y ahí usted está, tres, cuatro años, padeciendo, por una licencia de construcción, por una decisión, de un muro, de un cerco, de una ampliación, en el jardín, que se yo, eso es lo que sucede, entonces, al no tener, esa capacitación, cada uno, hace lo que más, le parece, lo que se le ocurre, y para salir del paso, correcto, y ahí, eso es caldo de cultivo, para la corrupción, para por lo bajo, decir, ya, muy bien, vas a vender la pista, ya corre nomás la pista, haces un lote, ya, y corremos la pista, y entonces, así corre la pista, afectan a otros, a otras personas, que no, no, no saben, qué está sucediendo, con su propiedad, el otro, corre la pista, vende el lote, hipotecan a los bancos, los notarios, intervienen también, y esto es un chichirimico. Ok, bueno, para finalizar, hubo una cosa, que se quedó flotando, en el tintero, se han quedado varias, pero ya, por una cuestión de tiempo, va a ser difícil, que las tratemos, pero, hay un detalle, que es la licuefacción, lo hablamos antes, ese es el gran problema, por el cual, incluso las construcciones, más pequeñas, más básicas, se vinieron abajo, en el terremoto del 70, sabemos que el adobe, incluso el antiguo, no es una, un material, de construcción, fiable, en el sentido, en que, con un sismo, de gran intensidad, vaya a soportarlo, se derrumba, pero bueno, como quiera que sea, la licuefacción, nos traería abajo, lo más probable, en un sismo, de gran intensidad, a muchas edificaciones, que están, primero, mal hechas, y segundo, y hay muchas, que son, tienen cinco pisos, pero tienen un ancho, de tres metros, o sea, es para montar bicicleta, adentro, nada más, yo no entiendo, cómo se puede haber permitido eso, como, las edificaciones, que pueden verse bien, de repente, pero que tienen, más de ocho pisos, nueve pisos, diez pisos, once pisos, es increíble, cómo se ha podido permitir, todo esto, aquí tanto delito, ha habido en nuestra ciudad, para permitir, esas construcciones, ha habido una norma, que nos impide construir, a mayor capacidad, la licuefacción, podría traer abajo, todo esto, estamos hablando, de una situación, muy difícil, si usted nos puede explicar, primero, qué es la licuefacción, para que la gente lo comprenda, que esto puede suceder, en nuestra ciudad, que mucha gente, no solo va a perder la edificación, sino va a perder la vida, y que es peor, más grave, que perder un edificio, y que, de repente, con sus palabras, podamos concientizar, a las personas, que están, con proyectos de construcción, y que, se den cuenta, que la inversión, que van a hacer, en realidad, puede costar, mucho más caro, que ahorrarse, la participación, de un arquitecto, de un ingeniero, de hacerlo, de manera más profesional, ¿no?, como tiene que ser, realmente, y respetando, las normas urbanísticas, que hay, todavía, que son vigentes, pero que no se respetan, en nuestra ciudad. bien, bien, la licuofacción, es, cuando, el agua, la napa freática, el agua subterránea, está muy arriba, de las, del, muy arriba, muy cerca, de la superficie, entonces, a, antes del sismo, se conoce, y se sabe, que Guaraz, la ciudad de Guaraz, es un oconal, porque, no me dejarán mentir, la gente, más antigua, gente, de hace años, y los jóvenes, también, que saben, han vivido aquí en Guaraz, conocen, profesionales, etcétera, saben que, por ejemplo, en cada una de las casas, había, una fuente de agua, había una fuente de agua, este, hay ríos, acequias subterráneas, inclusive, cerca, aquí, donde está, es por soledad, la calle paralela, hay, todavía, el agua que sale, y, con el calentamiento global, el problema, es mucho más grave, porque, el, el agua, está subiendo, cada vez más, cuando, hicieron, el, el centro cultural, a un metro veinte, había agua, húmedo, está húmedo, eso significa, que, por ahí está el agua, entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Con el calentamiento global, si antes era un Oconal, esto, está, es mucho más grave, cuando construyeron, el, el banco de, agrario, si no me equivoco, que ahora es la facultad de Minas, hasta hoy día, hay agua, que la sacan, la tienen que sacar, bombeando. Bueno, pues nos queda más clara la idea, que, se nos vendría abajo, casi todo, si es que sucede este fenómeno, de la liquefacción, el agua sube, esto, el material desaparece, y prácticamente estaríamos sobre agua, ¿qué edificación podría soportarla? Bueno, pues, ninguna. O sea, ¿qué sucedería? Que pierde el nivel, entonces, es como que si, por ejemplo, yo que he estado bien parado, y tengo un peso, sobre la cabeza, de veinte kilos, bueno, con este edad, con este flaquito, ya no puedo, que sean cinco kilos, ¿no es cierto? Pero resulta que piso un bache, y el peso, se me cae este hombro, entonces, ya no hay, la misma resistencia, ya voy a, estar más débil, la estructura, va a perder, estabilidad, por lo tanto, equilibrio, y por lo tanto, se me puede venir abajo. Muchas gracias, al arquitecto, Luis Sapiani, ha sido bastante aleccionador, todo lo que nos ha dicho, y seguramente, lo tendremos próximamente, en el programa, siempre tiene algo, importante que decir, como lo dije, en la introducción, de esta entrevista, y bueno, pues, seguimos con Realidades. El Colegio Matemático Honores, presenta sus clases virtuales, ¿cómo hacemos estas clases? Síganme, nuestros profesores especialistas, se reúnen y adaptan la currícula, luego graban, o transmiten en vivo las clases, matrículas abiertas, alto nivel académico, pensiones solidarias, llámanos, Colegio Matemático Honores. ¿Cómo estamos amigos de Realidades? Los saluda Lucho Quirós, el conductor de este programa, y bueno, esta es una invitación, bastante especial, para ustedes. En nuestro canal de YouTube, Lucho Quirós Opina, en donde se pueden suscribir, o simplemente ver los videos, vamos a comenzar a emitir algo que, bueno, no fue una promesa, pero sí un compromiso, un compromiso muy importante. Emitir, difundir, presentarles, nuestras entrevistas editadas, en el programa, por razones de tiempo, completas, sin ninguna interrupción comercial, sin ninguna edición. Quiero invitarlos, a que ustedes puedan engancharse, con nuestro canal de YouTube, porque vamos a comenzar, a presentarles, este contenido especial, y otros más, más adelante, para que podamos estar, bien informados. Es muy importante, que podamos ver, estas entrevistas completas, porque dicen, mucho más, de lo que se vio, en pantalla. Además de esto, también sirve, como una especie, de documento fiel, que, obviamente, va a tener que ser contrastado, en el momento, en que muchas cosas, no sucedan, si es que se prometieron, o que algunas otras, sirvan pues, para corroborar, que la persona, a quien entrevistamos, dijo la verdad, o de repente no. Pero así es la información, tenemos que brindarla, tal cual es. Nosotros editamos, las entrevistas, por una cuestión de tiempo, pero no, por una cuestión de conveniencia. Por lo tanto, para eso existe, este nuevo contenido, que se llama, Realidades of the Records. Todo esto, en nuestra plataforma, de YouTube. También vamos a poder apreciarla, en nuestro fanpage, Yo Opino con Lucho Quiroz, en Facebook. En estas dos plataformas, vamos a poder apreciar, este contenido exclusivo, para ustedes. Ya saben, no dejen de ver, también Realidades, nuestro programa exclusivo, de tres, Canal Andino, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 de la noche, y los sábados y domingos, de 12 del día, a 2 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, viene Realidades of the Records, en nuestra plataforma de YouTube, y también en nuestra fanpage, en Facebook. Gracias, sigamos bien informados. Damos el mejor ejemplo, porque seguimos adelante, con responsabilidad, enseñando con amor, y mucha dedicación, en nuestras clases virtuales, creamos un ambiente muy especial, para que desde casa, nuestros pequeños, aprendan bien. Chafin School, educamos a distancia, educamos bien. Amigos de Realidades, durante estas semanas, que han sido bastante duras, para todos nosotros, en distintos sentidos, hemos estado recabando, bastante información, hemos estado dando información, únicamente confirmada, sobre esta situación, que estamos viviendo, en toda nuestra región, y que lamentablemente, ha traído bastante muerte. No me refiero solo al COVID, diecinueve, me refiero a las autoridades, que no han estado trabajando, debidamente, adecuadamente, para que esto, se pueda atacar, de una manera frontal, decidida, sin que se politice, todo este tipo, de cosas. Lamentablemente, todo lo que se ha venido haciendo, hasta el momento, ha caído en saco roto. Y nosotros pensamos, como lo hemos dicho, que también ha venido, en la muerte de mucha gente. Una de las voces, que más ha venido, protestando al respecto, y con justicia, con justa razón, a vista de lo que está ocurriendo, y no solamente basándonos, en los reportajes, que se han presentado, a nivel nacional, en canales de cobertura, de ese tipo, o de ese nivel, sino también, con los hechos. O sea, la tasa de mortandad, en el hospital, Eleazar Guzmán Barrón, de Chimbote, es prácticamente, el ciento por ciento. El que va, en un estado grave, muere, no hay forma, de salvarlo. Todo lo que se ha venido diciendo, en realidad, pasa. Y nos puede pasar, a nosotros, aquí en Huaraz, si es que no tenemos, un mayor cuidado, porque, el gobierno regional, simplemente, no está aplicando, ni las estrategias adecuadas, ni tampoco ha implementado, las cosas como debieron de haber sido. Y todo, básicamente, porque el gobernador, decide, qué es lo que tiene que hacerse. Y hacerse para él, es no trabajar, con el resto de las autoridades, y aplicar los planes, que mejor le parecen. Una de esas voces, que ha protestado, y lo ha hecho a nivel nacional, y lo ha hecho, pues con el pie en alto, y lo ha hecho bastante bien, en el sentido, en que ha llamado la atención, y ha sido considerado, en este sentido, no solamente por su cargo, sino porque es una persona que, en Chimbote, se la conoce por ser, derecho, honesto, y además, bastante directo. Dentro de todo lo que ha venido haciendo, queremos darle la bienvenida, al doctor Leandro Pérez, quien es médico oftalmólogo, presidente del cuerpo médico, del hospital Eleazar Guzmán Barrón, y también presidente, de la Federación Médico de Ancash, Zona Costa. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Realidades. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, gracias Luis por la invitación, y por estar acá en tu programa. Muchas gracias por haber aceptado también esta invitación, la verdad sabemos que usted está con bastantes ocupaciones, dado su cargo, y también la situación en la que se está viviendo por allá. La presión ha sido bastante fuerte hacia su persona, desde que usted comenzó a hacer los reclamos de forma pública. Yo creo. Sí, dígame. Sí, yo creo que lo que tú dices es verdaderamente es una presión alta, uno cuando empieza esta situación, ya no soy un presidente de la Federación de ahora, ya tengo, como presidente del cuerpo médico tengo más de 11 años, como presidente de la Federación Médica tengo como 6 años, entonces vengo del tiempo del señor Álvarez, entonces conozco la presión, cuando uno empieza esto, conversa con la familia, y se le dice a la familia, a los que tienen que estar preparados, ¿no? Y para todos, que van a haber represalias, que van a salir cosas, que van a querer sacarme del trabajo, porque a todos, pero yo creo que mi familia me entiende, y eso es lo más importante. Claro. Bueno, el hecho de tener una familia que a uno lo respalda, ayuda bastante más en la toma de decisiones, y también en la actitud que uno debe tomar, ante ciertas circunstancias. Pero lo que se está viviendo en Chimbote, es bastante inhumano, en realidad. O sea, lo que se ve en los videos, lo que sabemos que está ocurriendo allá, es una cuestión que nunca debió de haber sucedido. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, yo creo que acá hay, para mí hay una responsabilidad, responsabilidad compartida, entre el gobierno central, que no lo manejó correctamente, esta pandemia, y el gobierno regional. El gobierno central, en el punto, que se repitió, repitió los mismos errores del gobierno central, se repitió en el gobierno regional. Y básicamente, cuando nosotros empezamos esta pandemia, nosotros nos pusimos al frente. Yo no solamente soy la persona que sale a hablar, a decir, ay, que está mal esto. No, yo soy parte del miembro de los comités, de COVID. Yo tengo una resolución como miembro COVID. Y nosotros, en ese tiempo, con el doctor Federico Martínez, hemos correteado, hemos buscado el sitio, hemos bajado la cama, hemos implementado. Entonces, ¿cómo inició? Nosotros, cuando sale esta resolución, usted sabe que había un problema de que el señor gobernador no había presentado su plan, que tuvo una fecha, no lo presentó. Pero, sin embargo, nosotros, con la referencia que nos hicieron de 580 mil soles por parte del gobierno central, pudimos comprar dos ventiladores y el resto podemos comprar equipamiento. Buscamos un área que es el área de Zenfotes, que está fuera del hospital. Es un área que construyeron los alemanes, que eran unas aulas para capacitar a los personales técnicos, ¿no? para lo que era mantenimiento de hospital. Estas aulas estaban abandonadas por años, tomamos la decisión de asumirlo, de convertirlos para empezar en un área COVID. Empezamos con 11 camas y 4 camas UCI que iban a funcionar ahí. Ese fue el inicio de nosotros. En este caminar bajamos camas con las camas antiguas que teníamos y los pusimos a trabajar. En este caminar aparece también ya el señor Murillo, ¿no? En la cual nosotros nos tuvimos una reunión con él y le manifestamos que queríamos sostener todavía en la parte del Zenfotes que es ahí a todo lo que era COVID. Porque en ese tiempo había un un gran miedo al COVID. El hospital mismo cuando nosotros ingresamos un paciente por necesidad de ventilador porque no teníamos, se tuvo que cerrar la emergencia, las enfermeras no querían trabajar. ¿Por qué? Porque la gente le tenía temor al COVID. Entonces nosotros decíamos, vamos aguantando en esta zona mientras la gente ya se va acostumbrando a convivir con el COVID. Esa fue la intención. Y eso le planteamos al director regional de salud. Dijimos, mire, todavía no usemos el hospital, vamos usando acá y cuando desbordemos de este área pasamos al segundo piso. Y esa fue una idea de implementar. Tanto es así que el director del hospital saca un documento dirigido al gobernador de la región solicitándole que le amplíe el segundo piso y lo equipe. Porque esa era la forma. Dijimos, acá tenemos, vamos a tener 14, ampliamos 3 lugares más, hacemos más o menos como 40 camas y llenamos, pasamos al otro lado que podemos poner aparentemente hasta 60 camas más. Hasta 100 camas era lo que podíamos manejar en la totalidad como hospital. Sin embargo, un día aparecen en el hospital unos ingenieros diciendo que iban a levantar una área UCI, como lo dice el señor Murillo, como lo dice el constructor, un área... Entonces, que lo iban a hacer en la zona colindante a los enfotes que era un jardín. Entonces nosotros íbamos, pero ¿dónde está el expediente técnico? ¿Qué es lo que van a hacer? Nadie sabía nada, ¿no? Y sobre todo que cuando una empresa va a construir, ellos tienen que pedir que el hospital les entregue el terreno, se entregue el terreno en uso para que ellos levanten la construcción una vez que terminen el terreno y lo devuelven. Pero no, ellos vinieron, comenzaron a hacer y dirigieron de drywall y verdaderamente para nosotros le pregunté yo al director, señor Federico Martínez, ¿qué van a hacer acá? No sé, Leandro, no sé, no conozco ni siquiera el término de referencia. Bueno, ellos se han levantado y yo dije, si nos oponemos a que levante, van a decir que nosotros nos oponemos y que nosotros no queremos el avance del hospital. Y dije, bueno, dejémoslo que lo haga, ya nos quedará, aunque sea nos servirá para ampliar nuestra emergencia. Esa era mi forma de pensar. Entonces ellos han empezado a levantar y cuando colapsa el hospital en una noche vuelve a aparecer el señor Murillo convocado por el alcalde rotobristeño, por el alcalde Caldas y yo le hago una, yo lo conozco a Juan Carlos, yo le quiero decir, yo congrego una iglesia evangélica y Juan Carlos ha sido, como se puede decir en ese tiempo, mi oveja, porque él congregó más de dos años. Una beija negra. Yo lo conozco, bueno, en ese tiempo lo quisimos convertir en blanca. Pero él congregó. Salió percudida. Él me conoce, dice que él no, yo lo conozco cuando él iba a estudiar, me decía, hermano, yo quiero ser político, estoy estudiando en la Universidad Católica. Bueno, yo le digo, ¿y usted que ha estado en la política? Bueno, de todas las maneras, ¿no? Toda persona tiene derecho a participar en la política. Pero bueno, yo lo conozco cuando él llega, Juan Carlos, yo le digo, mira, Juan Carlos, nosotros tenemos un área de 400 metros cuadrados, lo único que te pido es que me pongas piso, porque el piso está mal, que me lo pongas piso un techito y yo te puedo hospitalizar ahí por lo menos a 100 pacientes tuyos. ¿Sí? Porque acá tienes lavandería, tienes cocina, tienes todo y solamente me implementas personal. Y él acepta. Manda a poner, pero no solamente piso, lo manda a poner hasta enchapado de mayólica. Hacen los, para los desagües, esto, pero en medio del camino ordena que se pare la obra. O sea, cambió completamente. ¿Sí me escuchas? Ahora sí, tuvimos un pequeño problema de audio. Sí, entonces, ordena que se pare la obra y que lo dejen ahí y cuando gusten cualquier periodista puede ir y puede cotejar que ahí está la obra abandonada. Entonces, cuando ya nosotros vemos... Tenemos abandonada la obra, o sea, todo lo que comenzó a hacer lo dejó, o sea, se gastó un presupuesto, se gastó un dinero que no se va a recuperar. Claro que ese dinero que se dejó, se dejó ahí, ahí está abandonado. Se perdió. Se perdió. Y cuando empieza la obra, nosotros vamos a ver la obra. Y yo, personalmente, por eso ellos me sacan en los troles y dicen, no, Leandro Pérez, conoce la obra, conozco la obra, porque yo he llevado una cama de emergencia con los médicos hemos llevado para decirle que no ingresaba por el lado donde debía eso estar. Entonces, nosotros le dijimos, miren a los ingenieros, no entra a la cama, no entra, ni siquiera podía entrar al área donde están los hospitalizados porque tiene que tener un giro. Y había un muro que se iba hasta adentro. Los ingenieros me dicen, doctor, yo no lo puedo modificar porque así nos han dado ya los planos. Lo único que vamos a hacer que usted me firme el documento es quitar este muro para que ingresen a los caballones. Entonces, yo he ido porque yo al final sabía que esa obra iba a quedar para nosotros. Hubiese sido una persona mal intencionada porque le hubiera dejado que me hagan esa pared tan larga y que no hubiera permitido ni siquiera entrar camillas a la sala de hospitalización. Pero como yo sabía que eso iba a ser para nosotros, entonces, yo he ido a la obra, he llevado la camilla, le he mostrado a los ingenieros. Yo creo que en ese punto, cuando uno actúa con la verdad, que actúa con la transparencia, no tiene por qué tener temor. Las enfermeras me han visto empujando una cama, desde emergencia le he sacado la cama para intentar. Claro, ahora, esas son las fotos que han salido en el descargo del gobierno regional. Claro, ahí me toman de España. Exacto. Pero en el video... ¿Y yo empujando una cama? Claro, en el video del gobierno regional dicen de que en el reportaje se mostró la zona de acceso de personal, más no el ingreso que está previsto dentro de la planificación, que es por la parte frontal, porque tiene una conexión directa con el hospital, etcétera. Explíquenos un poco esto, porque en realidad nosotros le hemos perdido todo el crédito al gobierno regional, sinceramente. Pero, de todas maneras, tenemos que aclarar todo este asunto, porque quedaría flotando en el aire el hecho del reportaje tan fuerte de Panorama en donde también usted aparece y se ve también el tema de la cámara que usted está mencionando, pero ellos señalan que el acceso era por otro lado, que ese es el acceso personal. Sin embargo, se ve una rampa en ese lugar y la rampa no es para que una persona camine necesariamente, ¿no? Estamos hablando de que las rampas se utilizan para otros fines. Si nos pudiera explicar, por favor. Claro, es que, ¿quién? Yo te pregunto una, ¿no? Yo me hago, ustedes harían que su puerta principal para que entren a su casa sea por la parte del vecino? Inconcebible. Entonces, yo supone que llega la ambulancia, me baja el paciente, en ese tiempo estábamos hablando de UCI, me bajo mi paciente, ahí está mi rampa, por eso que me han hecho una rampa. Porque si hubiera sido para ingreso de personal, hubieran hecho, ¿qué? Escalera. Son tan malos que si viene una enfermera con sus sacos altos y va a ingresar para cambiarse, para entrar a UCI, va a tener que ir a agotarse un poco más físicamente porque le han hecho una rampa. Yo pregunto, ¿no? Y cualquier ingeniero que me escuche, ¿ustedes harían una rampa para que entre personal a trabajar? Entonces, ellos dicen, no, esa es ahí, es una puerta y puerta con llave. En los hospitales está prohibido que las puertas de que puedan transmitir, transitar las personas tengan llave. Esa puerta se cierra como hoy estuvieron los consejeros y yo les mostré, le digo, me cerró la puerta, chanquen la puerta para que le abran. Entonces, ellos dicen, no, se entra por el otro lado, señores, el otro lado que lo que nosotros era un área de aislamiento para pacientes psiquiátricos. Nosotros hemos desalojado a los pacientes psiquiátricos para que en esa área se puedan instalar las camas COVID. Significa que terminando la pandemia, mis pacientes psiquiátricos van a tener que regresar a esa área. Entonces, imagínate ahora que cuando venga una camilla con un enfermo, vamos a tener que pasar en medio de mis pacientes psiquiátricos y entrar por una pared que han roto. Hoy día, gracias a Dios que fueron los consejeros y han demostrado que han roto una pared para que por ahí hagan la entrada. Entonces, ellos decían, un IOAR no puede estar metido dentro de una zona que no tiene salida, sino que tiene que usar otra zona de acceso. Entonces, esa es la diferencia. No, por este lado, no, este lado no ha sido la puerta, sino el otro lado. Entonces, el señor Murillo, cuando presenta la obra, lo hubiera presentado por el otro lado, pues, él lo presenta, acá está la obra, miren, pasen conmigo, le abro la puerta y pasen, miren, entren, esto es lo que hemos construido. Mejor si hubiera dado la vuelta y lo hubiera presentado por el lado... Exacto, porque le presenta, pues, por el lado donde está la rampa, ¿no? Ahora, el detalle es que, ¿qué está pasando con esta constructora? O sea, la constructora ha ido solo a construir, no a hacer el proyecto. El proyecto, usted me dice de que los ingenieros le dijeron que así le dieron los planos. ¿De dónde procedieron los planos? Según dice que ha sido, según lo que dice el gobernador, que han sido construidos por los funcionarios de la direza. Yo no creo que hayan sido los arquitectos de la direza. Todo ya está normado. Ahí hay un señor Andrade que maneja esto de las estructuras, que cuando tú vas a sacar un permiso para hacer un consultorio, un policlínico, una clínica, te sacan la norma. Te sacan, tranquilamente la norma y te dicen no, mire, su puerta no tiene tal medida, su techo no tiene tal medida, su techo no tiene tal medida, tiene que haber un baño acá, está todo normado. Miren, hasta yo les digo una cosa, hasta los vidrios, ellos dicen que ya no se pueden poner cortinas, está prohibido. Dicen que ya no pueden ser vidrios transparentes, tienen que ser vidrios pagonados. Acá, en esta área COVID, los vidrios son transparentes, la gente puede ir de afuera y mirar a sus pacientes que están adentro hospitalizados. Entonces, hay cosas que son tan simples que se hubieran podido verdaderamente corregir, pero lamentablemente no sé cuál ha sido el apuro de hacerlo. el propósito de que sea así, ¿no? Doctor, hay un problema de ventilación, creo, en estas áreas. O sea, en el área UCI que se ha construido, que ahora ya no es UCI porque el gobernador regional también ya dijo que no es UCI, es de hospitalización nada más, entonces, ¿para qué la construyó? Pero como quiera que sea, hay un tema de ventilación. Creo que no circula muy bien el aire, que más bien debería estar mejor ventilada. Explíquenos un poco. Estos son, a ver, ya no es UCI, ponle hospitalización UCI, pero ese es un cajón. Yo quiero que me entienda la población, es un cajón. Entonces, tú cuando construyes una casa, tú aunque sea, sabes por dónde viene el aire, entonces tú dices, por acá lo ventilo, mi casa lo puedo permitir que con el aire se pueda ventilar sola, ¿no? Y eso también se busca con eso. Pero esto lo han metido en medio de dos construcciones. Es un cajón que no tiene ventilador, no tiene ventilador, no tiene extractor de aire, su techo es muy bajo. Entonces, cuando tú llegas a ese lugar, es un lugar, si en verano eso va a ser un baño sauna, si en este momento es un calor, dice que para que se ventile tienes que abrir la ventana. ¿Dónde se ha visto que una sala de hospitalización donde van a estar pacientes delicados tienes que abrir la ventana para que la se pueda ventilar? Entonces, esto está en contra de toda la normatividad. Esa es una contaminación terrible entre el personal que está ahí y el personal que está hospitalizado. Todo es una contaminación, es una contaminación cruzada. Entonces, mira, yo te puedo afectar que al lado, ellos pueden decir, pero al lado no tienen, no tienen este, presión negativa. Al lado no tienen este, aire acondicionado, extractor de aire. Lógico, no tenemos porque eso ha sido una adaptación al área que teníamos. Pero ellos no pueden construir un área que decir, esto va a ser COVID, va a ser hospitalización COVID y tenerlo. Tenemos el problema del labio. Y tener mayores problemas que los otros porque los otros sí tienen buena ventilación porque tienen techos altos, tienen buena ventilación, pero como esta construcción está metido entre dos construcciones, no corre nada. A ver, un arquitecto mínimo hubiera hecho un estudio de vientos para saber por dónde circula el aire. O sea, mínimo, me imagino. Entonces, ¿esto lo habrá diseñado este ingeniero Morillo? Digo, ¿por qué? Para llegar a algo así y mencionar a los arquitectos de Direza que son arquitectos y no creo de que hagan algo así por así, ¿no? Y esto sin menospreciar a los ingenieros, ¿no? Básicamente a él yo me refiero porque para presentar una obra de la noche a la mañana sin ninguna clase de planificación y usted, habiendo mencionado de que ya existe una normativa para este tipo de construcciones y no se haya respetado absolutamente nada, ¿qué otra cosa podríamos comenzar a pensar de que se haya hecho esto en un área tan poco propicia, ¿no? Así es, yo creo que es por eso que a mí me llamaba la atención porque Juan Carlos es ingeniero, ¿no? Él se mostró en la campaña tantas grandes obras que había hecho, San Bartolo y tantas cosas, ¿no? Que él había edificado, acá dijo que había hecho hasta el Cerro Partido, ¿no? Y que las, ¿no? Y que presente, yo digo, yo por lo menos, a ver, soy gobernador, ¿no? Y voy a hacer una estructura de un hospital, lo mínimo como médico digo, a ver, ¿qué van a poner? ¿Qué equipamiento hay? ¿Sí o no? Yo haría lo mínimo a ver, ¿qué vas a poner? ¿Vas a poner un electro, un tomógrafo? Preguntaría de mi rama, yo creo que lo mínimo que hubiera hecho Juan Carlos era mirar los planos, a ver cómo va a ser, cómo lo van a, porque eso estaría hablando de verdaderamente que un gobernador se está preocupando por las cosas que realiza, pero en este caso nosotros vemos que no es así. No ha pasado, ¿Qué es lo que está pasando con el gobernador Morillo? ¿Por qué cambia de parecer tan rápidamente? ¿Por qué es tan impositivo? ¿Por qué es un matón en pocas palabras? Porque tener esa manera tan prepotente de proceder, ¿no? De primero ponerse de acuerdo con usted para un área que comenzó a construir y que todo parecía que marchaba bien y de pronto suspender esa construcción plata al agua, plata perdida, para comenzar con este tipo de construcción de un momento a otro sin informarle siquiera al director del hospital, de acuerdo a lo que usted me está comentando, ¿no? En un área nada aparente con todas las dificultades que ahora estamos viendo, incluyendo el problema del desagüe, que bueno, eso ya se ha visto en redes sociales, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Usted lo conoció antes cuando fue su oveja, como lo ha dicho. ¿Tenía algunos rasgos en su personalidad de ser así tan volátil, cambiante, intemperante, impositivo, no sé? No, yo creo que él estaba, como dice, ¿no? No es que el poder cambie a la gente, el poder saca lo que tú eres realmente, para mí es eso. La gente, antes de llegar, siempre tiene una forma de presentarse, una personalidad, ¿no? Yo, Juan Carlos, ojo, yo no lo apoyé tampoco en su campaña, y yo creo que eso también causó un poco de distanciamiento con mi persona, porque él me dijo, no me has apoyado, y yo dije, no, no te he apoyado, ¿no? Yo no soy porque tengo que mentir, ¿no? No obstante que yo lo conocía, pero no lo apoyé, consideré que no era el candidato, yo, eso fue algo personal mío, ¿no? Entonces, pero, pero, como tú dices, ¿no? Cambiar tanto esta situación, ¿no? Porque la misma situación está con el hospital La Caleta, en el hospital La Caleta creo que han hecho cerca de un millón de soles para hacer una unidad UCI, hoy día, ayer creo que la he visto la Contraoría, que ha dicho, no cumple, no es eso, tampoco no es una UCI, creo que la misma situación está en el ramo de guardia, o se quiere justificar. Yo tengo una pregunta, ¿no? O se quiere, hace poco han inaugurado acá un estadio que se llama El Centenario, ha dicho, voy a poner 100 camas, primero dijo, voy a poner 100 camas para hospitalizar a pacientes que den asintomáticos, pero no sé quién le sopló a la oreja y le dijo, no, que sean con pacientes que necesiten oxígeno, desde el momento que un paciente requiere oxígeno y es un paciente que está moderado, entonces ponerse en cama por lo menos mínimo va a requerir 10 médicos, al mínimo, por lo menos va a requerir unas 30 a 40 enfermeras y por lo menos va a requerir 30 técnicos y va a requerir 100 balones de gas, de oxígeno, consumanómetros, consumificadores y tiene que tener por lo menos 300 balones en reserva porque se acaba en dos horas se acaba un balón a un paciente con COVID. Hasta el momento no funciona nada, ahí está, han puesto las camas creo y no funciona nada. En este momento estás construyendo en la red sur que está al costado del hospital regional, están ambientando un terreno para poner 100 camas más y le va a venir con la misma situación, 100 camas más necesitas médicos, enfermeras y todo lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que está construyendo, construyendo para justificar, que diga, no, yo en Ancas puse 500 camas, pero las 500 camas no van a salvar la vida de los pacientes. Exacto, o sea, ¿para qué va a ser útil? Está hablando de un montón de ventiladores, de camas UCI, de construcciones que no están salvando vidas. Todos están muriendo. O sea, no tiene sentido. La pregunta es ¿cuántos médicos intensivistas hay en Chimbote? Aquí en Guadalas tenemos tres, solo tres. O sea, ¿qué hacemos con tantas camas, con respiradores que no hay, pero si los hubiera? Si no tenemos la capacidad de los médicos intensivistas, ¿se pueden morir los pacientes si es que hay un médico que más o menos manipula la máquina, pero no la manipula bien? O sea, ¿puedo llenar de agua a unos pulmones o puedo reventar los pulmones a alguien si no manipulo bien el respirador? Correcto. Y el mismo problema lo tenemos con el hospital regional, ¿no? Tenemos un médico sociólogo que se ha ido por la edad. Nosotros manejamos UCI general y UCI COVID. Los médicos que manejan UCI general no quieren bajar a hacer UCI COVID porque ellos dicen no podemos contaminar. Entonces, estamos manejándolo con médicos sociólogos contratados. Hay días que los pacientes se quedan sin médicos sociólogos, sin que lo controlen y esas son las consecuencias de la muerte. Las áreas UCI necesitan las 24 horas del día permanente su médico. Así es. Así es. Si no, no funciona. Ahora, el tema pasa también por una cuestión desde el inicio de los implementos. Medicinas que no eran y que se compraron y que nadie sabe dónde están. O sea, ¿qué pasó con las toneladas de compras? Porque aquí también se mostró eso, acá también vino a hacer conferencia de prensa, ¿no? A mostrar medicinas, a mostrar mascarillas, a mostrar todo el EPP completo y que al final de cuentas no aparece por ninguna parte. Todos los días vemos protestas de distintos centros de salud, de hospitales de algunas provincias, reclamando por el EPP. Aquí en Víctor Ramos Guardia, le comento, doctor, hay muchos médicos que no quieren hablar, están amedrentados, están amedrentados. y uno de ellos me dijo, hasta el momento solamente tres veces nos han cambiado el EPP. Tres veces, desde que inició el estado de emergencia. Entonces, ellos tienen que comprar lo suyo o simplemente arriesgarse. Así es, lo que sucede acá es que muchas veces los equipos EPP al inicio lo estuvieron dando hasta porque se lo pongan por siete días consecutivos. Usted sabe que ellos entran a tener contacto con estos pacientes y la norma dice que debe ser eliminada una vez que se cambia. Pero ellos tenían que dejarlo colgado como ustedes han podido ver en ciertas imágenes, los han colgado para que al día siguiente se vuelva a poner. Hoy le hemos bajado, ya son dos días, pero no hay mascarilla N95, tienen que estar usando una mascarilla NK95 que ya, mira, yo he dicho, muy bien, usemos esta mascarilla, pongamos una mascarilla quirúrgica, pongamos una NK95 y pongámonos otra mascarilla encima. Como para darle la protección. ¿Por qué? Porque yo tampoco yo no puedo decir, no, plantense nadie y se entra con N95 porque sabemos que en el mercado no hay. No hay en el mercado. Yo también, uno tiene que ser consciente de lo que hay o no hay. Pero los equipos CPP sí hay en el mercado porque ya se están produciendo. Claro, claro. Se están produciendo en el Perú. Entonces, yo creo que los gobiernos regionales pueden comprarlo. Entonces, acá, como tú bien claro has dicho, ¿no? Hay una faltante había de medicamentos. Yo te pregunto, ¿qué hacemos hospitalizando pacientes si no hay la etnosoparina, no hay la metilprenisolona, no hay la citromicina, no hay la ivermictina? El paciente, tenemos que darle la receta y el paciente tiene que salir a buscar y muchas veces no lo consiguen ni siquiera en chimbote. Tiene que irse a Lima o Trujillo. Esos son días, son horas que cuenta que va en contra de la vida del paciente. Hoy nosotros debemos estar ligando ya 190 pacientes fallecidos, 190 pacientes fallecidos. Aparte de salud que ellos plantean que deben, yo imagino que deben estar por los 400 o 500 fallecidos, según la ficha dada por el doctor Ramón de la Cruz, creínte que ellos fallecían de 10 a 15 pacientes diarios. Entonces, nuestro número es alto. ¿Y por qué es alto? Porque no hemos tenido las armas para manejarlo. ¿Qué tenía que haber sucedido? ¿Cómo le podemos pedir al primer nivel de atención a las postas, a los centros de salud que actúen, si no le han dado medicamentos tampoco, si no le han dado pruebas, si nosotros mismos no teníamos, ¿qué se iba a pedir a las postas? Entonces, como no había un cerco epidemiológico, como no se ha aislado a los pacientes portadores sanos, estos pacientes llegan ya desaturando al hospital en estado grave. Cuando queremos hacer algo por ellos, no hay medicina. ¿Qué nos queda? Esperar que muera, porque los ventiladores que existen están ocupados. Esta es la triste realidad. ¿Cuántos ventiladores tiene el hospital de los Argus Mamarrón? Mira, tenemos solamente cuatro ventiladores, dos que fueron comprados por el gobierno, por la transferencia del gobierno central y dos cuando fuimos comprados, compramos por la transferencia del gobierno regional y para que no digan Leandro es mentiroso, hay tres ventiladores pero en la UCI general, en la UCI no COVID, en la UCI no COVID hay tres ventiladores y también hay tres pacientes ahí. Entonces, solamente tenemos cuatro ventiladores y los cuatro ventiladores están ahí. Y te digo algo más, el 15 de abril se contrataron cuatro ventiladores a precios de 600 soles cada uno, eran ventiladores que tenían más de 10 años y de antigüedad. Nunca funcionaron esos ventiladores. Ajá, ¿por cuánto tiempo han estado contratados esos ventiladores? Ha hecho una deuda de 130 mil soles. O sea, básicamente han estado allí para generar un pasivo. Un pasivo, nada más. Y eso es lo que denuncia el doctor Caballero cuando él lo retiran del cargo, él sale y denuncia, denuncia que se quieren pagar por unos ventiladores 130 mil soles. Pero cuando lo vuelven a reponer se quedó callado. Claro. De repente por eso lo repusieron, para que se quede callado. Bueno, eso... Podemos suponerlo. No lo estamos asegurando, de repente. No lo estamos asegurando. ¿No? Lo que me preocupa es que... Sí. Sí. Sé que el día de ayer lo han devuelto los ventiladores. No sé dónde lo habrán pensado. Ah, recién. Recién. Recién los ha devuelto. Ahora vamos a ver quién paga la factura. Eso. Porque ahí ya se... Ahí se comete el delito. Ah, por supuesto. Esto de acá tiene todos los visos. Pero lo que me preocupa es que la enfermera coordinadora de la DIA COVID, Julia Avelino, sale en todos los videos hablando que todo es una maravilla, que todo funciona, que ellos tienen el EPP, bueno, pues, tienen hasta de sobra. No sé, digo, lo digo ya un poco en sorda. No estoy hablándolo todo literalmente. Pero ella habla que todo está bien, que todo está funcionando muy bien, que los pacientes están muy bien tratados, pero todos se están muriendo. O sea, ¿qué le está pasando a esta enfermera? Usted convive a diario en el trabajo con ella. ¿Por qué ella da una versión tan distinta a lo que todos vemos que es real? Bueno, ella es una enfermera nombrada. Yo te dije, antes de empezar esto, me llama mucho la atención porque ella es una compañera de colegio conmigo. Hemos estudiado en el colegio Mundo Mejor. Y siempre hemos tenido una actitud de la amistad de colegio y la amistad de trabajadores del hospital. Ella cuando la designan como coordinadora de las enfermeras del COVID, yo le pongo en anticipación, le digo, por si acaso, nosotros lo llamamos al área que ha construido el señor Murillo, le decimos el COVID-Kiosco. Así lo llama todo el hospital. el COVID-Kiosco porque tenemos COVID-1, COVID-2, COVID-Karpa y el COVID-Kiosco. Es un eutico. Y no vais a tener problemas con el COVID-Kiosco, le digo, porque esa obra no ha sido reseccionada. No, me dijo, no te preocupes. Pero sin embargo, el día sábado, antes de que salga el panorama, lo llama a las 4 de la mañana y obliga a los médicos, que son muchachos jóvenes que han sido contratados, que lo obligan de que pasen pacientes y hospitalicen en esa zona. Y los médicos dicen, pero no hay nadie que lo vea. No, tú pasa a los que van a ser dados de alta. A los que ya van a ser dados de alta, pásalo en ese lugar. Y ya lo presiona para que pasen. Tanto es así, por eso que el doctor Caballero sale a decir, muy llorondo, y ustedes deben haber escuchado, este es un área donde estamos colocando a los pacientes que ya están recuperados, que ya se van a ir de alta. O sea, de UCI pasó a un área de recuperación. De recuperación. Entonces yo pregunto, voy a invertir, porque se ha invertido 640 mil. Así es. Según sabemos. Y se ha invertido algo de 9 millones 400 mil, que es lo que hablan de equipamiento. Entonces hablamos de casi 10 millones, si es así. Y voy a invertir 10 millones para dar camas a pacientes que se van de alta y mientras tanto tienes en el COVID-1 que la gente se muere, tienes en el COVID-triaje o COVID-carpa que la gente está esperando una cama en camilla, sentada en una silla de ruedas, que no hay manómetros, no hay humedificador, que está, que se muere en el COVID-2, gente que le falta oxígeno, y tú vas a invertir 10 millones para que los que sobrevivan de haber pasado después de esto, los pongas ahí sobrevivientes. Y todavía dice que era un lugar muy bonito y que la gente va a estar muy alegre. Está siendo una casa de retiro entonces. Así es. Yo creo que está sumando para poder llegar a los 60 millones que le dijo al ministro de salud que estaba invirtiendo, porque en realidad no hay sentido de invertir 60 millones para tener tantos muertos, ¿no? Y un servicio tan precario de salud sin ninguna estrategia, sin ningún parámetro, lo cual me llega a preguntarle, doctor, ¿hasta dónde cree que sea responsable Luis Guamaní Palomino en todo esto? Acá hay dos responsables. Un responsable que es el el actor político que es Juan Carlos Murillo y un responsable que es el funcionario de la iglesia. Yo siempre he dicho no. Yo soy médico. Yo creo que el doctor Guamaní también es médico, epidemiólogo, que la... Entonces nosotros tenemos una... Tenemos un derrotero en nuestras vidas. Y yo creo que acá el gran responsable del señor Guamaní porque no ha sido capaz... Porque si él hubiera sido capaz de ponerse frente al señor Guamaní y que me desmiente, el señor Guamaní estuvo en contra de que se construya ese COVID kiosco. Estuvo en contra y él lo dijo. Yo estoy en contra, pero no fue capaz de levantar más allá su voz. Entonces por defender, como yo digo, defender un sueldo, prefirió defender su sueldo antes que defender la vida. Y eso se lo va a tomar en cuenta, hermano. Eso va a tomar... Yo te digo, tú has decido, los médicos tienen miedo a hablar. Sí, tienen miedo a hablar. Y también sucede en mi hospital, amenazan con despedir. Yo tengo dos procesos judiciales abiertos ya. Y me han abierto cuatro procesos administrativos y los cuatro son para institución. Mira, yo, lo he dicho a mis colegas, yo me voy, me voy feliz a mi casa. Me voy feliz porque yo no me van a doblegar. ¿Dios creen que abriéndome cuatro procesos, dos denuncias? No, no me van a doblegar. Yo voy a continuar y voy a hablar hasta que pueda hablar. Pero yo te digo una cosa como tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene? Las vidas que están pasando le van a demandar un día al señor Guamaní porque no fue capaz de defender la salud de los zancachinos antes de defender su sueldo. Si hubiera estado en el puesto del señor Guamaní y le he dicho, señor gobernador, aquí está su cargo, yo me voy porque usted no me está utilizando, usted está haciendo lo que usted quiere y estas son las consecuencias. Yo creo que el señor Guamaní tendría que tragarse sapos pero porque él quiere y porque no tuvo la valentía y el coraje de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más y doy un paso al costado. Ahora, la cuestión va por el lado de los comparativos. Usted tiene la experiencia del nefasto gobierno de Álvarez, me refiero por todo lo malo que sabemos de él, más allá de obras que sirvieron, que no sirvieron, que fueron necesarias o que no, pero hay gente de Álvarez también dentro del gobierno de Morillo. ¿Existe alguna relación que usted haya visto que pueda ser comparativa entre un gobierno y otro o un gobierno fue más efectivo que el otro a pesar de la corrupción que hubo? A ver, yo creo que la misma gente que maneja el equipo de prensa que maneja el señor Álvarez es el mismo equipo de prensa que maneja el señor Murillo, es la misma empresa, es la misma empresa, yo veo a todos los periodistas los mismos, ellos han sido los mismos, solamente se han reciclado y han cambiado. en materia de salud que lo que sea funcionarios no lo veo a los mismos. ¿Quién fue más? ¿Quién fue menos? Yo creo que ambos, yo decía, esta es una copia idéntica al gobierno del señor Álvarez. lo único que está faltando es que en el señor tiempo del señor Álvarez mataban por el sicariato, acá están matando por el COVID, pero ya están nivelados. Al menos algo le sale menos costoso, qué pena mi comentario, pero en realidad es así, o sea, al sicario se le paga, acá no se le está pagando a nadie para que muera gente inocente. Así es, eso es lo lamentable, ¿no? Yo te digo algo que duele, yo se lo decía a los consejeros, cada momento, yo toda la madrugada recibo llamadas de personas, ve a mi familia, les recomiendo, recibo llamadas de congresistas, llamadas de regidores, llamadas de consejeros, mire mi familia, se lo recomiendo. Y yo, ¿qué respuesta le puedo dar si a los dos días, tres días tengo que llamarles para decirles que murió su familiar? ¿Cómo cree que nos sentimos? ¿Cómo se sienten esos médicos jóvenes que muchos de ellos recién habían salido de la universidad, que recién habían terminado su internado? ¿Cómo se sienten? Y lo estamos sacando una generación de insensibles, porque ellos ya no van a tener relación entre la vida y la muerte, porque cuando nosotros terminamos nuestra carrera, lo principal que nosotros teníamos era tratar de salvar la vida. Bueno, parece que tenemos un problema en este momento con la comunicación. Veremos si podemos retomarla. Doctor, continúe usted, por favor, desde el punto en que se quedó esta conversación su respuesta. Básicamente, lo que yo decía era que nosotros cuando nos formaron como médicos, nuestra función principal era tratar de salvar vidas. Eso nos enseñaron, había que por encima de todo estaba la vida humana. Pero hoy yo puedo ver a estos médicos jóvenes que no han tenido tiempo ni siquiera de salir a la calle porque han terminado la universidad e inmediatamente han hecho internado y hoy están laburando, ver que cada día mueren 6, 7 pacientes y no solamente ellos se van a volver insensibles y van a creer que es parte normal de la medicina que la gente muera. No solamente hablo de ellos, hablo también de los médicos del Seguro Social, hablo de los médicos a nivel nacional, que esa no es nuestra función. Nuestra función de nosotros como médicos es tratar de salvar la vida, de recuperar la vida, de que la gente salga por la puerta caminando y que sintamos un agradecimiento de la familia. Pero hoy solamente me queda a mí llamar y decir lo apoyo en las gestiones para que le hagan el entierro. Mira cómo ha cambiado la vida de cuando antes uno podía decir su familia se va de alta, se va recuperada, hoy lo único que me queda decir voy a averiguar qué gestiones se hacen. Claro, se comprende, esto es como una guerra, en la guerra sucede este tipo de cosas y la gente suele insensibilizarse porque se le hace un hábito, ¿no? Somos personas de hábitos y además que una situación como esta uno siempre por naturaleza tiene un mecanismo de autoprotección y esto perdura cuando es una situación dramática como la que estamos viviendo. La doctora Massetti dijo que no era el momento para que se seleccione entre pacientes más jóvenes que pacientes de mayor edad o pacientes en todo caso que tengan mayores probabilidades de recuperarse que los que no. pero me imagino que allá en el hospital Elézar Guzmán Barrón debe de estar pasando una situación como esta. Correcto, así es. Lamentablemente cuando desocupan una cama porque fallece el paciente se tiene que tomar la decisión y el médico uciólogo baja dice acá tengo dos pacientes un paciente de 63 años que está desaturando y tengo un paciente de 45 años. el médico uciólogo va a tener que tomar una decisión de ir por el de 45 años. Esto ya está sucediendo y está pasando en todo lado está pasando en todos los hospitales. Lamentablemente solamente Dios es el que debe quitar la vida pero acá vemos que muchas veces el médico tiene que tomar con la decisión porque no le queda otro camino y yo los entiendo a mis colegas y no los juzgo porque ellos tienen que ver quién tiene más posibilidades de vivir si mete un paciente de más de 60 años a una máquina su probabilidad de sobrevivir son muy pocas pero si mete un paciente de 40 a 45 años su probabilidad de sobrevivir son mayores y yo creo que en ese caso toman la decisión más correcta. ¿Por qué cree que no lo escuchó el ministro de salud? Yo cuando caminamos con él yo le digo al ministro ministro vamos para que vea ahí estaba Juan Carlos al lado yo le digo ministro vamos para que usted vea lo que ha construido el gobernador y él me dice ¿para qué quieres que vea? para que vea que no sirve como yo hasta ese momento pensaba que iba a ser UCI digo para que usted vea que no sirve como UCI y él me dice yo ya sé pero ¿qué propones? y yo volteo lo miro al hospital y digo construyame el hospital implementeme el hospital eso es lo que yo pido eso lo hablamos en la reunión me dice hemos ido a la reunión y en la reunión cuando empieza la la diatriba primero habló el señor Murillo me acusó a mí de mentiroso de estar buscando protagonismo político ¿no? y después cuando habló ya el ministro a ver tenemos el problema del audio cuando ya habló el ministro el ministro dijo yo quiero felicitar al señor gobernador porque es el único gobernador en todo el Perú que ha invertido 60 millones de soles yo eso sí para mí ya fue gastroatrófico ahí estaba la gente que le gritaba que no había medicina la gente le decía no hay hidroxifarina no hay medicamentos ahí estaban los médicos mostrándoles que no había ropa él pasó a los pabellones y él vio que todo estaba lleno entonces si yo veo en carne propia observo lo que está pasando yo no me voy a parar en una reunión y decir felicito a este gobernador por haber invertido 60 millones eso para mí ya fue como te puedo decir la la tapa ya yo ya me sentí desganado la peor decepción que pudo haber recibido así es dije estoy ya estoy en las palabras después pero ya para querer procuré ya este como se llama este mantenerme callado ya toda la ronda ya pero ahora a mí ya no me preocupa lo que diga el ministro de salud tiene un pasado fujimorista un poco espeluznante y con la respuesta que usted ha dado pues obviamente me parece mucho más espeluznante que actitud tuvo el responsable de nuestra región el ministro de educación tampoco no él estuvo solamente dirigiendo el debate nada más ya tú hablas tú no hablas tú hablas nada ese fue todo su función era un moderador esto es algo absolutamente absurdo y lógico nos despierta cualquier tipo de suspicacias de qué es lo que está pasando porque invertir tanta plata para que la gente se muera y no exista ninguna estrategia esto demuestra pues algo que va más allá de lo ilógico yo no sé hasta dónde esto va a llegar lo cual me hace no quiero comprometerlo con el comentario es mi comentario pero lo cual me hace preguntarle acerca del tema de ambulancias aquí hemos recibido en Guaraz una ambulancia supuestamente nivel 3 tipo 3 sin ventilador se supone que se pagó de más para que ese accesorio llegase con la ambulancia no va a llegar el tema de ambulancia es una cosa bastante dramática porque en Chimbote también se cotizó una ambulancia o las ambulancias a un costo más elevado de lo normal pero el problema está en que tanto los ventiladores que se compran etcétera hay un documento doctor que está circulando en redes sociales que hablan de que la entrega iba a ser el 1 de agosto y que esto ya lo sabía Morillo ¿esto es cierto? ¿este documento existe? ¿sabe usted si es que la entrega de los ventiladores va a ser para el 1 de agosto y que se está hablando mucho del tema y al final se ha comprado prácticamente para nada? bueno se dice que nosotros no tenemos a ver ningún tipo de referencia ¿no? porque no hay quien haya recepcionado la obra se dice que se ha recepcionado pero no hay ese documento el doctor Caballero le ha dicho a los consejeros dice que se ha recepcionado momentáneamente ¿cómo es eso? por la pandemia no sé cómo será eso se ha recepcionado momentáneamente pero así sea momentáneamente hay documentos ¿no? se recepciona ¿no? pero no hay hemos mostrado hoy día a los consejeros que hay electrocardiógrafo guardado en cajas ahí porque no se puede usar ¿y por qué no se puede usar? porque no ha sido recepcionado porque una vez que ha sido recepcionado viene el patrimonio le pone un código y de ahí sale para el hospital pero como nadie se ha entregado nada entonces está abandonado de igual manera hemos recibido una ambulancia tipo 3 que no tiene ventilador ¿no? o sea no es tipo 3 entonces para el nosotros es tipo 3 no pero digo sin ventilador ya no es tipo 3 pues ya no es tipo 3 claro ¿por qué? porque para que sea una ambulancia 3 tiene que tener ventilador exacto y ahora mira a mí me encarga el alcalde de Chimbote Roberto Briceño que la averigüe él quería comprar ambulancia y yo hago cotizaciones de ambulancia le pido a la misma casa que lo ha comprado el señor este Murillo y se lo pido el 10 de abril 12 de abril en premio de pandemia y ellos me mandan en la cotización me ponen 420 mil la ambulancia 3 y me ponen 350 mil a 2 y el señor Murillo ha pagado más por una 2 que por una 3 ha pagado 440 mil por una ambulancia 2 y 430 mil por una ambulancia a 3 él dice que lo ha pagado porque también le han puesto ventilador también que le ha puesto ventilador pero no puede costar más que una 3 pues claro es imposible es ilógico y esos documentos como yo tuve la cotización hecha por la misma casa que me he comprado son las cotizaciones que yo mandé al procurador para que él pueda cotejar doctor Leandro vamos a cambiar de tema se le está acusando se lo está acusando a usted de querer figurar de tener un afán protagónico de querer de repente asumir algún cargo político cuál es la realidad de la situación dicha por usted mismo públicamente bueno yo he sido un hombre que siempre me ha encantado la política he sido dirigente desde el colegio universidad he sido teniente alcalde yo me he forjado y la gente para mí no es ningún tipo de vergüenza decirlo ni ocultar yo me forjé en las canteras del partido aprista mi padre fue un dirigente aprista y yo siempre me ofanaba y decía yo soy aprista desde los testículos de mi padre y el ovario de mi madre pero me formé y yo agradezco a la APRA que me dio esa oportunidad pero ya en la primera gestión del señor segunda gestión del señor Alan García y ustedes se acuerdan del señor este Carrío Leca que comenzó a a visitar los hospitales y yo tuve un enfrentamiento con él y preferí tomar la decisión de apartarme de la APRA renuncia a la APRA y preferí caminar solo yo comencé a congregar en una iglesia evangélica yo ya he asumido un pastorado hace más o menos dos años atrás la vida política para mí ya no va yo estoy fuera de toda vida política eso no dejo de ser dirigente de mis médicos pero la vida política no va yo he recibido invitaciones por parte del señor Acuña en el tiempo de la campaña de Roberto Briceño para ser candidato también a la alcaldía pero ya tomé una decisión que no voy y yo se lo puedo decir con toda la tranquilidad del caso no no tengo ni una intención política porque en toda pelea la dos los dos salen golpeados yo aprendí en la política que calladito la paso mejor y después faltando un mes salgo a levantar mis mis banderas pero acá me golpea habla mal de mí me insulta insultan a mi familia entonces todo golpe la gente se queda con la duda indudablemente tú sueltas una mentira y la gente dirá ¿es cierto? no es cierto entonces de todas maneras los golpes duelen se lastiman se hacen daño pero no voy por ese lado no voy por ese lado me caractericé por ser un dirigente he permanecido 10 años como presidente del cuerpo médico del hospital regional y 6 años como presidente de la federación médica no ha sido porque he entrado a negociar no ha sido porque me cayeron la boca creo que ha sido porque mis colegas han visto que por encima de todas las cosas está la defensa luz lo he pasado el tiempo con el señor Álvarez he pasado el tiempo con el señor este Waldo Ríos con el señor después de Gamarra lo mismo los mismos problemas la misma gente los mismos periodistas con la esculpa del caso son los mismos los mismos que han estado ahí y ya bueno pero a continuar nada más bueno aquí le cuento que también son los mismos bueno suele suceder suele suceder bueno yo le pregunto algo si Morillo hubiese concluido esa construcción que acordó con usted un inicio no hubiese construido una UCI que ahora es hospitalización que es área de de recuperación que es no sé un pabellón de retiro espiritual como quiera llamársele porque cada día creo que va a cambiar de nombre de acuerdo a las circunstancias a lo que pase el panorama sería distinto yo creo que sí ¿sabes por qué te digo? porque este es un área de 400 metros cuadrados que iba a permitir que la gente ingrese por la espalda del hospital hubiéramos logrado que la gente no ingrese porque hoy ingresan los pacientes sanos enfermos todos entran por una sola puerta con esta área hubiéramos encontrado una parte posterior y si Morillo hubiera querido construir lo hubiera construido su kiosco COVID y hubiera tenido ingreso por la parte que él quería porque hubiera entrado por la parte posterior ahí hubiera encajado perfectamente con construir esta área hubiera hasta podido justificar su construcción hubiéramos puesto como yo le dije acá tienes para que pongas 100 camas para que pongas acá tienes lavandería tienes cocina tienes los médicos tienes todo solamente tienes que implementar más personal pero yo creo que otro hubiera sido la historia porque hubiéramos dicho tengo un gobernador que me escucha por encima de todas las cosas me escucha y está dejándose asesorar por el gremio médico los médicos te aseguro que hubiéramos puesto otra actitud nos hubiéramos puesto la camiseta vamos todos el gobernador nos ha apuntado y todavía le dijimos mira Murillo con lo que tú construyas esto va a quedar para una emergencia el hospital regional tiene una emergencia muy pequeña y con esto te vamos a agradecer toda la vida porque esto va a ser una tremenda emergencia que ninguno ningún hospital del norte lo va a tener cuanto hubiera hecho el señor Murillo pero sin embargo la decisión fue otra la oveja se le descarrió pastor se le descarrió y bastante la verdad con honor y causa ¿quién está asesorando a Murillo para que haga semejantes tropelias? eso yo quisiera saber personalmente yo quisiera saber si hubiera alguien que Murillo escuche para poder llegar a él y decirle mira yo no busco que Juan Carlos fracase yo se le dije Juan Carlos si tú fracasas vas a fracasar la región yo no tengo ni un interés que tú fracases yo tengo la mejor intención de que tú puedas seguir adelante que saques esto adelante no malentiendas Juan Carlos Murillo presidente de gobierno regional una ex oveja Roberto Briceño alcalde de Chimbote un amigo que no hemos criado juntos de la chiquititud entonces yo no no tengo ningún tipo de de intencionalidad de apoyar a uno apoyar al otro no pero lo único yo le dije Juan Carlos apoya esta esta decisión yo sé que va a ser diferente pero no nos escuchó nos escuchó un rato sí mandó al día siguiente trajeron mayor yo tenía quedé anodadado por la mayólica que él mandó que comenzaron a colocar y cuando estuvieron trabajando lo pararon y cuando él vino a entregar la ambulancia yo lo voy y le digo Juan Carlos ¿por qué has parado la obra? no yo voy a construir Ullo Bar voy a modificar todo del hospital regional lo voy a hacer más moderno yo digo pero a quién se le ocurre en plena pandemia ponerse a construir solamente a Juan Carlos Ullo bueno podríamos darle un término patológico a todo esto pero yo creo que ya no es necesario la gente se da cuenta en realidad parece que tuviese un problema de narcisismo este señor y de otras cosas más porque y bueno ser un poco tonto no parece tonto pero una persona inteligente una persona que asume un cargo de autoridad tan delicada tan crítica como la de él y en una situación como esta no va a escuchar a una persona que le diga tantas tonterías para hacer tantas tonterías y seguir sustentándolas de una forma tan ilógica ¿no? y llegando a un punto rayando lo estrambótico porque sinceramente todo lo que ha hecho hasta ahora desde sus declaraciones iniciales de no querer comprar mascarillas aquí en Huaraz para ahorrar dinero y tampoco comprar ventiladores porque no habían infectados o no hubo infectados pasando por determinar al SARS-CoV-2 como una grasa que se cae porque pesa ¿no? y bueno y barrer con todos para construir algo que no sirve para nada mientras que la gente comenzaba a morir eso no es de una persona inteligente eso no es de un líder eso no es de una persona que tenga sensibilidad social hacia un pueblo que está dirigiendo por lo tanto yo creo que debe de tener alguna clase de patología este señor sinceramente porque así no más no se hacen las cosas solo por un gusto de querer ayudar y menos no darse cuenta que en realidad está haciendo un gran daño ¿qué ha sido ya para terminar doctor? estamos abusando de su tiempo y queremos volverlo a tener en algún momento por eso que no queremos que de repente se canse con la entrevista ¿qué ha sido lo más duro que le ha tocado soportar durante todo este tiempo? creo que más que todo el ataque a mi familia si se meta conmigo indudablemente como yo dije yo estoy bañado en aceite el político aprende y también como pastor también aprende porque también no creas que en todos los lados hay hay cosas buenas pero uno que se meta porque yo me estoy metiendo yo soy pero que se meta con la familia eso es lo más terrible ¿no? lo más terrible que sucede que se metan con el honor de las personas es lo es lo que aún más golpea a uno y daña ¿no? yo quisiera yo siempre digo ojalá que nunca su familia de estas personas de los famosos troll nunca su familia llegue a un hospital nunca vean el sufrimiento de la gente porque es la muerte más dura que hay es la muerte más dura solo abandonado sin que te visiten faltándote el aire así mueren y ni siquiera a tu entierro alguien te acompaña te meten a un cajón y te mandan ahora a una fosa eso yo creo que es lo más duro que uno puede ver el resto lo superamos y lo pasamos y seguimos adelante es una muerte absolutamente injusta e indigna que no se la podemos desear a nadie ¿no? a nadie es una pena que así tengamos que estar conviviendo con todo esto yo le quiero brindar un poco de tiempo a usted doctor si desea ya que sabe que aquí está en Guaraz las oficinas de este señor Morillo para que de repente usted le envíe un mensaje a través de este medio y le diga algunas cosas no sé como pastor como amigo como médico como alguien comprometido y dolido con todo lo que ha venido ocurriendo bueno yo creo que algo que también en la reunión yo le dije Juan Carlos porque él me acusó de muchas cosas ¿no? yo le dije mentiroso no soy y él me dijo habrás cambiado pero yo solamente quiero decir a la gente de Juan Carlos Morillo a la gente que lo está apoyando a sus funcionarios yo no tengo nada contra Juan Carlos lo conozco antes que ellos se hubieran conocido lo conozco cuando él tenía el sueño de ser gobernador y él sabe muy bien que conversábamos nos sentábamos y hablábamos porque hablábamos de los como todo político de los sueños de las cosas que debería hacer yo soy claro nunca apoyaba a Murillo en la gestión pero cuando él asumió yo fui el primero en felicitarlo nos encontramos en el hospital porque llegó y felicité le felicité y dije y oramos por él porque por la iglesia levantamos una oración para que Dios le pusiera asesores que lo lleven por el bien que no repitiera la triste historia de Ancash y oramos en iglesia los pusimos en oración había pasado por la iglesia y merecía que oremos y teníamos mucha esperanza pero hoy lamentablemente parece que todo lo que aprendió en la palabra de Dios se lo olvidó pero nunca es tarde la Biblia dice que si nos arrepentimos Dios Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad hay tiempo todavía Juan Carlos hay tiempo nadie se está perdido solamente se pierde cuando termina la muerte hay tiempo vuelve a rehacer tienes una mano amiga te la extiendo del chimbote comprometo el ritmo médico siéntate con nosotros y empujemos el carro yo te aseguro que todas las cosas que han quedado atrás dice la Biblia y tú lo sabes todas las cosas viejas pasaron todo se ha hecho nuevo y hagamos cosas nuevas y hagamos por el bien ni el tuyo ni el mío sino por el bien de la gente que se está muriendo los muertos no votan más es dolor que hay en la casa por haberse perdido una familia entiéndelo eso Juan Carlos el dinero no te va a dar la felicidad pero sí creo que el agradecimiento de un pueblo de haberlo librado de un mal vas a tener algo que vas a recordar en toda tu generación muchas gracias fue el doctor Leandro Pérez muy bien muy claro muy amable gracias por estar aquí con nosotros en realidad doctor ha sido un placer un gusto tenerlo y que haya dicho todas las cosas sin ninguna clase de represión y que las ideas suyas aquí en este programa son respetadas también muy amable muchas gracias buenas noches hasta pronto amigos continuamos con Realidades es un gusto saludarte Lucho y por intermedio tuyo a toda la gente y la audiencia de tu programa es importante señalar y tomar en cuenta que el Indecopy desde el primer día del estado de emergencia ha venido desarrollando una serie de actividades de supervisión actividades remotas de supervisión en tal sentido nosotros como oficina regional del Indecopy y en coordinación con nuestra gerencia de supervisión y fiscalización hemos realizado diversas actividades de supervisión a colegios y a boticas y a boticas y farmacias dentro de la circunscripción de la oficina de Ancash en Huaraz es así que hemos realizado hasta la fecha cerca de 173 acciones de supervisión 93 de las cuales son a colegios y el resto a boticas y farmacias en las provincias de Huaraz Carguaz Huaylas y Huari tomando en cuenta el aislamiento social obligatorio en el que nos encontramos todas estas supervisiones se han hecho vía remota y priorizando el trabajo remoto del Indecopy y es importante saber esto ¿por qué? porque el Indecopy desde el primer día de decretada la emergencia sanitaria se encuentra realizando trabajo remoto y supervisando todas las actividades económicas y los mercados en tal sentido como vuelvo a señalar son más de 170 las actividades de supervisión que hemos realizado en distintos rubros y las personas tienen que tener la certeza de que sus derechos están plenamente cautelados y tutelados si usted es decir el oyente el usuario el televidente quiere comunicarse con nosotros tenemos habilitadas líneas como el reclama virtual usted entra a la página web el Indecopy o al buscador y señala reclama virtual presenta su reclamo ante la oficina de Guaraz asimismo tenemos un número telefónico que es el 985-187-136 el 985-187-136 y puede llamar al 012-247-800 012-247-800 al anexo 4355 en donde el personal del Indecopy en Guaraz puede atender sus consultas asesorías y reclamos en tal sentido Lucho nosotros estamos trabajando en la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto que hace más eficientes las labores de la entidad del Estado las entidades del Estado en general y tutelando como siempre los derechos de los consumidores en este estado de emergencia bueno yo me despido y espero que nos podamos conectar en una próxima oportunidad que estoy seguro hay muchísimos temas que hablar por parte del Indecopy amigos de Realidades nos encontramos en las instalaciones del Mercado Central Virgen de Fátima en donde vamos a capturar algunas imágenes de lo que vienen haciendo para que podamos cuidar nuestra salud en cuanto a lo que son las medidas de bioseguridad asimismo también vamos a escuchar las voces de algunos de nuestros caseros que obviamente están también pasando la mal como nosotros hay muchas veces en que los productos se están perdiendo precisamente porque existe mucho temor por parte de la ciudadanía en comprar dentro de un establecimiento como este aquí existe desinfección en todo momento incluso al final del día están desinfectando todo el mercado nos genera una confianza sí personalmente yo hago mis compras mayormente en este lugar así es que les puedo decir hasta el momento que yo veo que todo está bien esto quiero decirles a todos ustedes no es un pulireportaje no está pagado no hemos concertado absolutamente nada quiero que vean esto que es algo corto realmente pero que puede infundir un poco más de confianza para tomar en cuenta nuevamente el mercado central si algún día aquí rompen esas reglas de bioseguridad nosotros también lo diremos pero por ahora estamos viendo de que se está respetando y que es cada día más seguro comprar aquí en el mercado central invitarle a toda la gente de la población de Huaraz que venga acá al mercado central sin temor sin miedo nuestro mercado está muy bien en los protocolos de limpieza de todo y necesariamente todos los días estamos desinfectando atención al público está hasta la una de la tarde de seis de la mañana a una de la tarde que no se preocupen todo acá todo limpio higiénico y todo ordenado se les hace la invitación para acercarse al mercado central virgen de Fátima les ofrecemos las carnes de primera calidad con garantía del camal el sello apropiado para la carne trabajamos con todas las medidas de seguridad para que ustedes lleven el alimento a casa le invitamos para que vengan acá al mercado todo está como es todo limpio todo desinfectado público en general que venga con mucha tranquilidad al mercado central estamos atendiendo cumpliendo con todos los protocolos los precios son son inmejorablemente buenos nunca van a encontrar productos malos en este mercado la carnicería Mikián está a su entera disposición para atenderles y como todos mis compañeros precios de oferta precios muy buenos peso exacto teníamos planeado hacer una conmemoración de los 50 años del terremoto de 1970 bastante más larga lamentablemente la información que tenemos en este programa es también bastante larga pero muy importante es la información del momento sin embargo nuestro amigo Juan Manuel Quiroz fue invitado para que esté con nosotros y nos envió un video muy especial quiero que lo vean hola Lucho gracias por invitarme a dar unas palabras en esta fecha tan especial conmemorando los 50 años del terremoto de 1970 es verdad que nosotros no estuvimos ahí pero nos hemos criado desde la niñez recordando las historias que nos contaban nuestros padres nuestros abuelos de lo que fue ese antiguo pueblo de lo que fue Huaraz esa ciudad que nos viene a la mente con sus pequeñas calles estrechas sus casas de fachadas blancas sus techos rojos grandes casonas con sus enormes patios y pues toda esa vida social que tenía tan activa lamentablemente pues el 31 de mayo de 1970 el terremoto destruyó ese antiguo poblado que pues venía desde épocas virreinales es tan antiguo quizás más de 400 años de existencia es una pena yo perdí mucha 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 familia también tíos primos murieron en ese terremoto nosotros ahora queremos conmemorar recordar pero sobre todo pensar en el futuro porque Huaraz está creciendo es una nueva ciudad con gente que ha llegado de muchos sitios del país que la está haciendo pues más dinámica pero también creciendo un poco desordenada entonces es el momento en que pensemos en qué Huaraz queremos para el futuro qué ciudad quiero tener de acá 50 años cuando celebremos y conmemoremos los 100 años del terremoto pues este es un reto que todos los huarazinos debemos de plantearnos y acotar de acuerdo con esas posibilidades para llegar a tener pues esta ciudad amigable para el guaracino amigable con el medio ambiente donde sea de verdad una delicia caminar por sus calles sea una ciudad segura sea una ciudad limpia sea una ciudad pues donde sigamos viendo este maravilloso cielo azul donde tenemos y tenemos que proteger nuestra nuestra maravillosa cordillera porque esto es el elemento más importante que tenemos para el turismo y sabemos que el turismo es una de las industrias más importantes para Huaraz pero si no mantenemos si no conservamos si no preservamos este entorno natural que tenemos que es tan bonito pues lamentablemente la gente dejará de venir entonces tenemos un reto para los próximos 50 años de tener una ciudad limpia segura ordenada y sobre todo pues donde todos podamos decir en un momento lo conseguimos yo sé que estamos en buen camino yo sé que las futuras autoridades que lleguen al municipio van a tomar en cuenta porque las señales son muchas ya no podemos dejar dejar un momento de trabajar por el bienestar de Huaraz nuevamente gracias por invitarme a este programa y solo quiero recordar a tus telespectadores de que no se olviden de ver el documental Taita Mayo dedicado a la historia del señor de la soledad lo hemos hecho también con mucho cariño para todo el pueblo guaracino gracias para el próximo programa tendremos algo bastante importante relacionado al terremoto del 70 y también al nuevo documental de Juan Manuel Quirós relacionado al señor de Mayo todo lo que tenga que ver con la visita del presidente Vizcarra a Huaraz lo haré a través de mis redes sociales y también del canal de YouTube que tenemos amigos esto fue Realidades programa exclusivo de 3 Canal Andino ¡Gracias!